Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca A través de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales El cual tiene como objetivo informar a la juventud oaxaqueña sobre el principio de la elección, sus alcances y fines Así como también identificar las diferentes normativas que existen en materia de la elección a nivel subnacional Me permito presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy Doctor Jorge Sánchez Morales, Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Maestra Beatriz Tobar Guerrero, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán Maestro Uriel Pérez García, Exconsejero Electoral del Instituto Electoral del Estado y Catedrático de nuestra Casa de Estudio Licenciada Rita B. López Vences, Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Quien moderará el panel Maestro Guillermo Monzón Guzmán, Director Académico de la Universidad de Anáhuac Maestro Héctor Humberto Vázquez Quevedo, Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Asimismo, contamos con la presencia del Maestro Gustavo Miljuero Nájera, Consejero Presidente del YEPCO Maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, Secretario Ejecutivo del YEPCO Licenciado Jair Gómez y Gómez, Encargado de la Universidad de San Francisco de la Universidad de Oaxaca Licenciado Ricardo Coronado Sangines, Representante del Partido Movimiento Ciudadana A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de la Licenciada Zaira Teño Hernández Titular de la Unidad Jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Muy buenas tardes a todos y a todas, les damos la más cordial medida al panel Habremos de Relección Este encuentro es un esfuerzo de colaboración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de la Universidad de Anáhuac, cuyo objetivo es poder dialogar en torno a un tema que sin duda alguna es relevante para la democracia mexicana Agradecemos la presencia de los y las ponentes que nos visitan de diferentes entidades de diversas instituciones tales como la Sala Regional Guadalajara, el Instituto Electoral de Guanajuato, el Instituto Electoral de Yucatán así como del Huerpo Académico de la ANAGUA y del Instituto Electoral de Oaxaca Estoy segura que el diálogo e intercambio de información que tendremos esta tarde será enriquecedor para todas y todos Como República Federal, cada Estado tiene importantes aportes que hacer al sistema electoral mexicano y esa diversidad es la que generó experiencias enriquecedoras que pueden replicar, entender y también mejorar El principio de reelección ha sido implementado de manera distinta en las 32 entidades del país lo que representa una rica fuente de información sobre prácticas, procedimientos y resultados que deben ser analizados por la Academia a instituciones electorales, pero también a ciudadanía porque finalmente las y los ciudadanos serán los beneficiados con este tipo de mecanismos Reconozco el interés de las y los jóvenes que participan en informarse y ejercer ciudadanía más allá de las unas Este tipo de ejercicios aumentan otras maneras de hacer valer los derechos políticos y cívicos La práctica de valores como el diálogo y el respeto siempre nos enriquecerán como sociedad No tengo duda que este panel culminará con una serie de reflexiones para seguir construyendo una mejor democracia Una mejor democracia por la que debemos trabajar de manera conjunta Instituciones, ciudadanía, partidos políticos, academia y por supuesto la sociedad civil Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias Agradecemos sus palabras a la licenciada Zaira Tello Hernández Para comenzar con el panel denominado Hablemos de Reelección Cedemos el uso de la voz a la consejera electoral, licenciada Rita B. López Vences Quien presentará a nuestros conferencistas invitados Muy buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por la presentación Un gusto estar nuevamente en esta universidad Estuvimos la semana pasada como observadoras de observadores de su proceso de elección que tuvieron Y bueno pues ya estamos aquí otra vez Y bueno pues hablar de un tema muy importante Celebro que haya muchas y muchos jóvenes interesados en este tema Bueno no sé si vienen de manera voluntaria Pero lo interesante va a ser todo el conocimiento que se van a llevar Así que celebro mucho que estén aquí y que vayan a ponerle mucha atención Aparte que tenemos a ponentes de verdad de muy, 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 mucha experiencia Y me da mucho gusto tenerlos en Oaxaca Y que aparte pues esta tarde podamos aprovechar todos sus conocimientos Pues como ya vamos un poquito tarde, vamos a empezar Yo voy a hacer el uso de la voz, la mecánica es darles algunos minutos a cada uno de los ponentes Para explicar cómo fue el proceso electoral Y cómo nos implementó esta figura de la reelección que es tan importante Que creo que se difundió un poco Creo que los partidos saben perfectamente a todo lo que se enfrentaron Pero como ciudadanía nos ha faltado difundir Qué es lo que ha sucedido con la reelección Por qué está, cómo se reguló y qué resultados se obtuvieron Entonces por ello este foro es muy importante Y bueno lo que vamos a escuchar aparte de la experiencia de otros estados Lo es más Entonces me voy a permitir darle el uso de la voz al magistrado Jorge Sánchez Morales De la Sierra Regional Guadalajara Pero voy a leer una breve reseña curricular de él Él es originario de la ciudad de Puebla de Zaragoza Ingresó a la Universidad Popular Autónoma de Puebla Y ahí logró durante sus estudios De licenciatura dos dominaciones por mérito al estudio En los años 1985 y 1986 Se tituló como licenciado en Derecho En el año 2001 participó como Secretario de Estudio y Cuenta Del Tribunal Electoral del Estado de Puebla Donde permaneció hasta el 2006 Fue el consejero electoral del Estado de Puebla Desempeñándose como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos Y donde tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial Así como en la renovación de las cámaras de diputados y senadores En la citada entidad federativa Posteriormente en el mismo año Fue designado como consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla Y desde el año 2015 Ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla Designado por el Pleno del Senado de la República A partir del 23 de febrero de 2017 A propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y por designación del Senado de la República Ocupó el cargo de magistrado de la Sala Regional Guadalajara Primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y a partir del 2 de abril del presente año Fue designado con unanimidad magistrado presidente de la Sala antecitada Con competencia en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco En el año 2016 obtuvo en dos rondas de votación consecutivas por parte de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Votación Unánime Pues les cedo el uso de la voz magistrado Gracias Pues muy buenas tardes Es un gusto para mí compartir este panel y estar con tan distinguidos catedráticos maestros Y gente de mucha experiencia en materia electoral Y hablar sobre una figura que muchos años fue motivo de un... Pues estaba vedada O sea, hablar de reelección Alguien dijo que a quién se le ocurrió meter la reelección en este país Cuando ya la habíamos superado Y todo el mundo dice, bueno, al final de cuentas hay que ver que Madero Fue el que utilizó la frase de sufradio efectivo no reelección Pero antes de Madero, Porfirio Díaz lo utilizó en primera ocasión Va Porfirio Díaz contra Juárez Y utiliza esa frase de sufradio efectivo no reelección Y pierde Porfirio Díaz Y va por segunda ocasión, tres Porfirio Díaz Y vuelve a perder ¿Qué hace Porfirio Díaz? Pues se va a Zacatecas Y bueno, ya, ahí muere Con Juárez está muy complicado Y por la tercera ocasión le dicen a Porfirio Y dice, no, Don Porfirio Fíjese que Juárez ya está retirada, está en Estados Unidos Yo creo que hay la posibilidad de que usted pueda ganar Y dice Porfirio, pues la tercera es la vencida Y Don Porfirio dice, pues, ¿por qué no? Y entonces utiliza la misma frase de sufradio efectivo no reelección Y gana Y le gana a Juárez Y una vez que le gana a Juárez De repente dice, pues, yo lo prometí Sufradio efectivo no reelección Dicen en una de las presidencias que estaban cuatro años, no seis años Y dice, pues, ya me voy Lo deja a su compadre Y entonces, una vez que quede compadre Pues va a hacer una revolución en este país Bueno, no una revolución, sino una mala administración Y toda la gente dice, no, porque regrese Porfirio Díaz O sea, él no genera el problema Pero también genera la solución Y la solución era él Entonces regresa a prepararse 30 años ¿Qué es lo que sucede? Que de repente vienen nuestras constituciones Y podemos ver desde la de Cádiz ¿Cómo se fue presentando? ¿Cómo fue presentando el tema de la reelección? En algunas venía Se establecía En otras ni se hablaba de la misma Por lo tanto, si no se contemplaba en las normas Por supuesto, puede ser que el principio de legalidad Si no viene la norma, no hay una prohibición Por supuesto está permitido Pero viene el tema de cuando llega Que llega este Porfirio Díaz Posteriormente llega a Madero Y utiliza la misma frase que usó Díaz En sufragio efectivo no reelección Y entonces le gana Porfirio Díaz Y entonces en ese momento dice Bueno, pues vamos a establecer Nuestras reformas constitucionales Y se establece la prohibición Para efectos de que se pueda acceder En cuestión presidencial A una reelección o una elección consecutiva Dicen, ya no más de esto Pero solamente en ese momento Se contempla para la cuestión presidencial No se contempla ni para legislativo Porque en ese momento Lo que está buscando es que Los poderes tuvieran una fortaleza Que realmente cumplieran sus misiones Y pasa hasta la Constitución del 33 Y es en el 33 cuando decían No, espérame, para todos los cargos De elección popular No nada más para el presidente Sino para todos los cargos De elección popular Creo que nos encontramos Que pasa más de 80 años Y tiene que venir el Pacto por México En donde se establece Por todas las fuerzas políticas Un análisis de qué está pasando En este país con el tema de la democracia ¿Y cómo que está pasando En el tema de la democracia? Pues un tema interesante Porque se da una cuenta Que se deja de creer En que a través de la democracia Se puede hacer cambio pacífico De los poderes Y dicen, ya no Yo no creo en ello Entonces, después de que se hace una encuesta Se analiza que más del 65% De los mexicanos No creen en la democracia No creen en la democracia Para efectos de derecho Y es más No creen en el cumplimiento De las leyes Y dicen Si usted está por cumplir O no cumplir la ley ¿Usted qué es lo que peruanas prefiere? Pues la verdad Pues no cumplirla Entonces estamos en un momento En el 2014 De preocupación Porque si no es a través de la democracia Como se puede tener El cambio pacífico de los poderes Entonces ¿Cuál va a ser el mecanismo Para poder hacer nuestra renovación de poderes? Ese es el gran tema En Pacto por México Todas las fuerzas políticas Determinan Que tenemos que hacer algo Y entre ese algo Que hay que hacer Es Vamos a implementar Una serie de figuras Para efectos de poder Fortalecer la democracia Que crean en nosotros Y en ese momento se dice Pues ¿Cómo qué? ¿Cómo? La reelección Por supuesto que todo el mundo No, pégame Pero si ya lo superamos Ya pasaron muchos años Ya México Lo logró Ya eso Ya fue rebasado Y por consiguiente No podemos regresar Al tema de la reelección Y le dicen No, espérame ¿Por qué no? Vamos a llegar al tema De la reelección Bajo unas características La reelección Buscando La profesionalización Del funcionario Y buscando Por supuesto La rendición de cuentas Es decir Que se queden los mejores Y que se profesionalicen Y entonces Su exposición de motivos Es muy clara Tanto el diputado Como el senador Se establecen que Ahí les va Un dato fuerte El por qué llegar A la reelección Y por qué querer Implementarla nuevamente En México De 1934 A 1997 Estoy hablando nada más De la integración De la Cámara de Diputados 500 diputados La federal Solamente el 14% Promedio Tenía un conocimiento De lo que era El derecho parlamentario Es decir Estamos hablando Que sobre 70 diputados Conocían Lo que era El derecho parlamentario Y sabían Que estaban Haciendo ahí Sentados En la Cámara de Diputados 430 no Eso significa Que 70 sabían Que era La diferencia Entre derecho electoral Y el derecho parlamentario 70 solamente conocían Cómo se trabajaba En comisiones 70 sabía Sabían precisamente Cómo se bajaban Los recursos Y 430 Entraban a una curva De aprendizaje Donde les decíamos A los 420 diputados Les vamos a enseñar Cómo se legisla Y les vamos a enseñar Qué es el diputado federal Y les vamos a enseñar Qué es el derecho parlamentario Estos llevan Una curva de aprendizaje A donde a México Le cuesta mucho Mucho dinero Y donde ellos Vienen un momento En el cual No trabajan En la primera Sino empiezan A conocer A conocer A conocer Cuando ellos Le aprendieron Les dicen ¿Qué creen? Ya se van Y esto viene Cada 3 años Y se van Y se van Me estoy metiendo En diputados federales Y meterme en diputados locales Y meterme en ayuntamientos Porque la práctica Que nos hemos encontrado Es que en cuestión De ayuntamientos Dicen Chiva el último Y se lleva hasta los focos Entonces se van Y se llevan Todo Entonces dicen A ver Si la práctica Nos ha llevado A que No tenemos profesionales En los ayuntamientos No tenemos profesionales En los diputados federales Ni tenemos profesionales En los diputados locales Y eso nos está Cusando mucho al país Tenemos que generar Profesionales Y si generamos Profesionales Necesitamos gente Que rinda cuentas Necesitamos gente Que esté más preparada Estamos gente Que esté más capacitada Y si implementamos La reelección Nos va a permitir Que si obran bien Entonces por supuesto La gente Les va a poder Dar su voto de confianza Y al darle su voto De confianza Ellos en lugar a decir Yo me voy a llevar Hasta las cortinas Mejor dicen No, yo no quiero Que ni se mueren Ni las cortinas Ni la cámara Ni nada Y lo que quiero Es quedarme No irme Quiero trabajar Para que la gente Vuelva a votar por ellos Para que ellos se queden Al igual que los diputados Al igual que ahora Los senadores En su momento Entonces lo que busca La reelección en sí Es que se proporcionalice El Cede Vicio Que se proporcionalicen Los ayuntamientos Que se proporcionalicen Los diputados Senadores Y que busquen A largo plazo Ellos Por supuesto Ya no nada más Cuestiones a corto plazo Sino a largo plazo Y lo que buscan Es quedarse Esto nos llevó Precisamente A lo que es El tema El tema de la reelección Ya en cuestión De los detalles La misma norma Lo establece En cuatro artículos Que es parte De lo que reforma La constitución Que al final de cuentas Eso es el primer saque Que se da en 2014 Con lo que es El tema de la reelección Que es el artículo 59 El 115 El 116 Y el 122 Eso era todo El tema de la reforma En materia de reelección Cuatro artículos Estamos hablando De por supuesto Diputados federales Y senadores Ayuntamientos Por supuesto Estamos hablando De lo que son El Distrito Federal Ahora ya Estado El Ciudad de México Y que nos encontramos Que nos llevan A la situación De que Los ayuntamientos Podrán En su momento Buscar una elección Consecutiva Hasta por Un periodo más A excepción Tenemos Hidalgo Y tenemos Veracruz Que la norma Constitucional establece Siempre y cuando No se exceda De tres años Tanto Hidalgo Como Veracruz Sus ayuntamientos Son por cuatro años Y por lo tanto Ellos no se pueden Relegir Constitucionalmente Y por supuesto El diputado Se dice Hasta por tres Periodos más Entonces Eso es lo que Contempla Y siempre y cuando Vayas por el mismo Partido político O la oposición Que te haya postulado O en su momento Que hayas renunciado Antes de la mitad Que nos encontramos Que los estados En esta Una vez que se tiene Este pacto por México Y establece el tema De la elección La llegan a implementar Constitucionalmente Pero nos encontramos En los estados Que ahora tienen Que implementarle Sus leyes secundarias Y ese es el primer Problema que nos encontramos ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo regularla? Porque En materia federal Hasta el día de hoy Pues todavía no se implementaba Y se implementará Acursos que ganaron En el 2018 Para diputados En el 2021 Y para senadores En 2024 Pero El tema está En que Tenemos que establecer Esa libertad configurativa ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces Ahí nos encontramos Con el caso Morelos Que dice Pueden reelegirse Sin separarse Y alguien dice ¿Qué? ¿Cómo se le ocurrió A Morelos Establecer Que pueden Relegirse Sin separarse? Pues eso Implica una ventaja Y por consiguiente Eso no puede ser Hay estados que dicen No, no, no Tienen que separarse 90 días antes Y alguien dijo No, no, no Dijo Yucatán ¿Por qué 90 días antes? 120 días ¿Por qué 90? No, 120 Y la corte dijo Ni 120 ni 90 Si quieren que no se separen Y entonces ¿En cómo? Si quieren que no Ni 90 ni 120 Entonces lo que Morelos en su momento Hizo en un inicio Y que fue cuestionado Por otros estados Porque de repente Los estados Dirían los de Morelos ¿Y ustedes por qué Fueron los primeros? Pues porque Teníamos el proceso El inicio del proceso electoral Más cercano Fuimos los primeros Y por supuesto Que eran los que primeros Tenían el tema Recuerdo un estado Que un día Me invitan a los congresos De los estados Para hablar sobre El tema de la elección Porque los diputados Estaban interesados En cómo se va a implementar La reforma Y cómo le van a plasmar En sus normas Y la pregunta Del presidente del congreso De un estado Es el siguiente Esto implica Que si Mis diputados No hacen la reforma Adecuada Para regular La reelección ¿Qué va a pasar? Ah Los institutos electorales De su estado Tendrán que Entrar con el quite A través de sus lineamientos Una serie de acuerdos Para efectos de poder Determinar Pero es vida interna En los partidos Dije sí Pero si ustedes No lo regulan Tendrán que hacerlo ellos Y si existe una controversia Porque sienta Que existe La violación De sus derechos Dentro de sus mismos Agremiados O parte de su partido Podrán ir a tribunales Y los tribunales A través de las sentencias Dictarán Las determinaciones Que afectan En su momento A su partido Y me dice ¿Esto quiere decir Que el instituto Y el tribunal Se pueden meter En la vida privada De mi partido? Le digo sí En ese momento Volteó Les dijo Reunión urgente Con los diputados El lunes Y yo me fui Ya los dejé Y me regresé A Guadalajara Dos meses después Me enteré Que ¿Qué creen? No hicieron Ninguna reforma No hicieron Ningún cambio A ningún artículo De su ley En la parte final De diálogos transitorios Establecieron Un artículo Que dice Para todo Lo relacionado A la reelección Lo resolverá el INE ¿Cómo? Sí Lo resolverá el INE Y el INE me dijo Yo ¿Por qué? Si es local Entonces Hubo estados Me venían Y lo hicimos bien Y lo hicimos mal No te voy a decir Si lo hiciste bien O lo hiciste mal Vamos a ponerlo en práctica Y una vez que ponemos En práctica La reelección Como primera experiencia 2017 Y después segunda experiencia 2018 Entonces ahora sí Ya que lo pusiste en práctica Vamos a valorar después Hacemos el análisis Si fue bien o fue mal Oye Pero fue ¿Era necesario separarse? ¿No era necesario separarse? Hay otro estado Que dijo Pues que esté por arriba La reelección de la paridad Y lo hace y lo estableció En sus dinamitos En un instituto Y al final de cuentas Fue motivo de una sentencia Lo dijimos Espérate No, no, tranquilo Hay que analizarlo con calma Espérate Tampoco son decisiones Tan tan a la ligera En esa libertad configurativa Cada estado fue estableciendo Y aderezando Con diferentes circunstancias Chepas digo Oye Espérame Si quieres ser presidente municipal Que quieres reelegir Tienes que tener Tus primeras dos cuentas públicas Aprobadas Aprobadas ¿Qué implica esto? Que tienes que cambiar tu ley Para efectos de la aprobación De las cuentas públicas Si no Siempre vas a quedar En estado de indefensión ¿Cuántos presidentes municipales No han concluido? Pasan 3, 4 años Y no se han aprobado Una sola cuenta pública Entonces Eso también cambia Hay quien dice No, no, no Espérame Con simplemente presentar Tu estado de situación Patrimonial es suficiente O hay otros que dicen No, presentame mal Con que hayas presentado Simplemente Tus informes Es necesario Hay otros que dicen Preséntame una licencia Hay otros que dicen No, presentame una carta De informativa Donde me dices ¿Qué cargos has tenido? O sea Cada estado Lo fue aderezando De forma diferente Y Y pues bueno Al final de cuentas Podríamos hablar De los 32 estados Comercial Los invito a que lean En el libro de reelección legislativa De ayuntamientos De su servidor Que al final de cuentas Hay un análisis De los 32 entidades del país Y donde viene No tienen que comprar 32 leyes Ni meterse al interés De las 32 Ahí viene analizado Cómo fue regulada La reelección En las 32 entidades del país ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos Que no hay una sola Coniscudencia El día de hoy En materia de reelección Y voy a terminar Porque si no me van a decir Mis compañeros del panel Ya déjenos hablar Entonces Terminar Seré más breve ¿Qué nos encontramos En el tema de la reelección? Que no hay ninguna Coniscudencia En materia de reelección Hasta este momento ¿Qué nos encontramos? La primera experiencia Que fue en 2017 Con Nayarit y Coahuila ¿Qué pasa en Nayarit? Que en Nayarit Te dicen Oye Por esta única ocasión Vamos a buscar la reelección Pero para empatar Las elecciones Vamos a hacer por cuatro años Pero constitucionalmente Este establece Que no puedes buscar La reelección Perdón Dicen ayer Vamos a establecer Por cuatro años Los ayuntamientos ¿Sale? Por una única ocasión Para empatar Las elecciones federales Con las locales Entonces A una persona Se le ocurre ir En reelección Y llegan los partidos Y dicen No puede ir en reelección Porque al irse a empatar Por cuatro años La constitución establece Que hasta por tres años Entonces Por lo tanto No le permitas ir en reelección Y dice la sala La sala superior En esta ocasión Sí Porque es un caso excepcional Porque es para empatar Las elecciones Entonces le voy a permitir Que en este caso En cuestión de Nayarit Sí puede ir en reelección Ok Y entonces dice Coahuila En 2017 también Oye Aquí hay una regidora Que quiere ir ahora Para presidenta municipal Y le dicen No se puede Jurisprudencia 12 de 2000 La previsión Del enquistamiento De los grupos Para que en su momento Sigan prevaleciendo Pero son la misma camarilla Que se siguen poniendo Y nada más se van cambiando Ahora de regidor A cítico A presidente municipal Y se va a cambiar Y de repente dice la sala No ¿Cómo que no? Si es la jurisprudencia 12 de 2000 Sí la 12 de 2000 Cuando no había reelección Y ahora que hay reelección Si es regidor Y va para Presidente municipal No es reelección Es un nuevo cargo Y hacer un nuevo cargo Es la primera elección Que va a tener Entonces el tema De enquistamiento De los grupos Pues no lo vamos a aplicar Porque esa jurisprudencia Era aplicable Cuando estaba prohibida La reelección Al no estar A la diesta Permitida No hay problema Eso es lo que nos encontramos En ese primer saque Con dos criterios Que no son jurisprudencia Que son dos criterios Tanto en Nayarit Como en el caso Coahuila Y prometí ya Ya ser más corto En mi exposición Nos encontramos Con un 2018 Un 2018 Que lo platicaba Con el presidente Del Instituto Electoral Aquí de Oaxaca Y con la consejera Gracias por la invitación Que estando en Honduras Estando en Honduras En la elección presidencial En 2017 En el mes de diciembre De repente Salieron Estaba la elección reñida Salieron tres partidos Este El nacional El republicano Y el humanista A declarar Los nombres no los recuerdo muy bien Pero A declararse eso De las siete de la noche Los tres Que con los documentos en mano Habían ganado Y entonces alguien Un argentino Dio un grito Y dijo No sean copiones Eso nada más Lo hacen los mexicanos O sea Eso de declararse ganador Nada más Lo hacen los mexicanos No sean cachos No le anden copiando a México México es el único país En el mundo Que todos se declaran ganadores Y le echan la culpa De sus No aceptan sus derrotas Y un español Dijo En ese momento Estábamos gente De hecho Habíamos nada más Tres mexicanos Y éramos como Trescientos observadores Tanto europeos Como de Latinoamérica Y la verdad Se siente feo Cuando de repente Dijo el español Es cierto No hay que quitarle a México Lo que tanto tiempo Le ha costado Que es Tener ese privilegio De siempre echarle la culpa A sus autoridades De sus derrotas Porque en México No saben perder Y en México Siempre lo que quieren Es arrebatar Y en México Siempre salen todos A decir que ganaron Y entonces voltean Ante el Instituto Y dicen Fue el que me robó Y también fue Y la consejera Y también fue el tribunal Y entonces en México Nunca van a Los partidos Nunca van a reconocer Las derrotas Y entonces el gran tema El gran tema En 2017 En Honduras Fue Queremos ir a México Y entonces todos Decían ¿Por qué? Porque queremos ver Tres temas Primero ¿Realmente van a respetar El tema? ¿Se va a respetar El tema de la reelección? ¿Y va a estar por encima De la paridad? ¿O la paridad por encima De la reelección? ¿O el tema de los pueblos Custodos indígenas Por el tema de la reelección? ¿O cómo van a aplicar El tema de la reelección? Porque México Fue el último país En Latinoamérica En aceptar el tema De la reelección México decía No, yo no Porque mi tradición Me lleva a que no A la reelección Ese era el primer tema El segundo tema es ¿Van a cumplir Los mexicanos Con el tema de la paridad? ¿En serio lo van a hacer? Y la tercera Pues son nuestros hermanos mayores Los mexicanos ¿Realmente van a tener Esa madurez democrática Para algún día De reconocer sus derrotas? Y entonces Tuvimos muchos observadores En las elecciones de 2018 Y oh sorpresa ¿Qué creen? Digamos un ejemplo Que por lo menos En la presidencial Hubo ya madurez Como primer paso Pero no nos metamos En los estados Que es también Mi estado Puebla Que tuvo su problema Pero ese es otro tema Y esta historia De Ana Goya Que no vamos a hablar de él Pero en el caso De la presidencial Salió en reconocer Sus derrotas Primer paso histórico Para este país Madurez democrática Ya la tenemos Segundo paso ¿El 50 ¿50 se dio? Sí Ok Tercer paso ¿La reelección ¿Cómo se aplicó? Pues se fue aplicando Se fue aplicando A base de acuerdos A base de sentencias Y a base de determinaciones Donde Se fue estableciendo Una serie de criterios En cuestión de la reelección ¿Por qué? Porque el tema de la reelección Puede ser No puede ser un problema Siempre y cuando Los partidos políticos También Previo a la norma Ellos Regulen internamente En su vida Todo el tema de la reelección Para evitarse problemas futuros Entre sus propios participantes Si en los partidos Tienen esa gran responsabilidad De ajustar sus normas Internamente No habrá problemas Que tengan que irse A los institutos Y a los tribunales Me acuerdo que En varios congresos Cuando hablaba yo de ese tema Le digo a los partidos Que ustedes ya lo habrán hecho No vas a quedar A veces como diciendo No vamos a hablar Creo que le hablan Allá atrás No pues el problema Es que no lo han hecho Y todos nos dejaron De repente a nosotros Ya en la práctica Y ya en el tema Ya una vez que llegamos A 2018 Nos encontramos con un 2018 Donde Pues se llega a dar la reelección Y donde estados Y ciudades tan importantes Se llegan a reelegir No todos O sea tampoco crean Que la reelección Fue como en la panacea De wow Todos con la reelección Y vamos juntos ya No Hay estadísticas Y de ahí les va Les voy a poner un dato Por ejemplo De diputados En los estados Que en 2018 Se tuvieron 233 cargos Estoy hablando De postulaciones Perdón Ya acabo Ya acabo De los cuales Para reelegirse Solamente 73 ganaron Y los 233 Ganan 73 Y por lo tanto Solo el 31.33% Es el que se llega a reelegir De los que en su momento Se postularon Y en cuestión De ayuntamientos De 1333 Que en su momento Se escriben para reelegirse Solamente quedan 768 Que fueron El 57.61% De los que se reelegieron Es decir De los pocos Que se llegaron a reelegir ¿Sí? En tanto En los diputados Fueron el 31.33% Y en ayuntamientos 57.61% ¿Qué nos encontramos? Que ciudades importantes Como Nuevo León En Nuevo León En Nuevo León En Monterrey En Coahuila Saltillo y Torreón En Chihuahua La misma capital En Chihuahua En Jalisco Zapopan Claquepaque Y Puerto Vallarta En Tamaulipas Nuevo Laredo Y Reynosa En Guanajuato León Y Iracuato En Estado de México Lerma Valle de Bravo Huizquil Lucan Y Nexaguarcoyo Se llegan a reelegir ¿Y qué nos lleva esto? A que hay ciudades importantes Donde dicen A ver Si estos presidentes municipales Hacieron bien las cosas Claro que vamos con ellos Y yo quiero que continúen ¿Por qué? Porque le dieron cuentas ¿Por qué? Porque se acercaron A la ciudadanía ¿Por qué? Porque nunca se alejaron Después del voto ¿Cuánto? Porque cubrieron Sus promesas de campaña ¿Cinco? Porque son profesionales Y la gente Les dio un voto de confianza ¿Qué? Estamos en un inicio Oiga ¿Usted está de acuerdo En el tema de la reelección? No Yo creo que Yo no puedo decir Si estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Hay una propuesta por ahí Que la reelección se elimine Yo diría Vamos a implementarla Estamos trabajando Estamos en un proceso De construcción Partidos políticos Autoridades Ciudadanía Vamos viendo Lo importante es que La gente se evoluciona Dice ¿Qué pasó en el área jurisdiccional? En el caso Oaxaca Que es simbólico Que es un JRC 55 2018 Que habla sobre La armonización Entre paridad y reelección Entonces en el cual Se establece Que la reelección No es un principio Absoluto Y así como tampoco Es un derecho adquirido Pues debe ser Armonizada con la paridad Es decir Vamos a ver En cada caso concreto El tema De paridad Con el tema De reelección Y entonces Esto Es un tema Que igual acá Fue pionero Lo decía hace rato Con los consejeros Ustedes han sido pioneros De muchas cosas Y creo que el tema También de reelección Son pioneros Otro tema Que se puso Es la obligación De licencia Para el tema De reelección Y eso se vio En Chihuahua San Luis Potosí Guerrero Michoacán Y Estado de México Donde al final de cuentas Se concluye Que no es necesario Separarse del cargo Nos lleva A otros temas Como la La reelección Para diputados De mayoría relativa O RP Si es Si es compatible O no es compatible Bueno Recordemos que Hay un partido Que es el PRI Que dice Para mí no se puede Unicar de aquí para allá Pero hacen dentro De su vida interna Entonces les prohíben A los chapulinas Que ahí estoy De mayoría relativa Después lo voy a De representación proporcional Si Pero eso es En la vida interna De un partido Pero ya en la práctica Hay quien Por ejemplo En Nayarit Esta persona Ganó por Era de representación Proporcional Y se fue Con mayor Relativa Hay quien dijo Hey No lo permitas Tiene que ir por el abismo Si es mayor relativa Con mayor relativa Si es RP Por RP Si pero en Nayarit No venía la prohibición Hay Estados Donde si hay prohibición Y en este En Nayarit No por tanto Lo dejaron De seguir Hay otro tema Que es relacionado A que lo resolvió La otra sala regional Que también fue el caso De Tabasco Perder el registro Por no renunciar A su militancia A la mitad De su mandato Que son de los temas Que en su momento Se deben de ver Y por supuesto Ver Se han pronunciado En diferentes temas Sobre limitaciones Estatutarias A postularse Constructivamente Por RP Que es lo que se llama El PRI Y lo más interesante Es el tema De la harmonización Entre paridad Y reelección Concluiría ya Consejera Nada más diciendo Que la reelección Es una figura Que está En un proceso De creación Donde no se Más se implementó En lo local Donde los locales Ya hicieron mucho Para efectos De poder regularla En esa libertad Configurativa De forma diferente Pero que al final De cuentas Nos va a llevar A que tenemos Que generar Mejores funcionarios Públicos Más responsables Que rindan cuentas De manera directa Que por supuesto No vean la forma De que ya me voy Y me llevo hasta Leoncito Si no, no me voy Me quiero quedar Que se quede Leoncito Y diez más Y aparte Yo les cumplo Todas las promesas Lo importante es eso Que sea un profesional Que rinda cuentas Y que sea para el bien de México Muchas gracias Interesante Justito En tiempo De verdad Va muy bien Muchas gracias Pues muy interesante Lo que nos señala Y eso es la riqueza De esta mesa diversa Porque bueno Podríamos hablar De cómo en Oaxaca Transitábamos A la reelección Que implementamos Pero O sea De conocer Qué pasó A nivel nacional Y cómo los OPLES Comenzaron de la nada O sea En realidad no había Porque pues De toda la vida O sea En los oficios Dice Supragio efectivo No reelección Toda la vida Hemos estado diciendo Que no haga reelección Y bueno Ahora está En nuestra constitución Y pues fue todo Un aprendizaje Y todo esto Que nos señala Y que aparte Maestro nos puede Decir en diferentes estados Cómo se resolvió Y qué resultados hubo Y aparte También hacer el comercial De su libro Que también ya lo estamos Comprometiendo A que lo venga a presentar Entonces también Si están interesados Próximamente Lo vamos a obligar A que regrese Y presente aquí Este libro Que falta Que se ha presentado En Oaxaca Entonces Pues ahora Le tocará entonces El uso de la voz A la consejera Bertristo Varguerrero De quien voy a leer Una breve presentación Es consejera Del Instituto Electoral Del Estado de Guanajuato Desde octubre de 2017 Integra las comisiones De cultura política Y electoral Vinculación Órganos regionales Distritales Y municipales Y desarrollo institucional Y servicio profesional Electoral Ella es miembro De la Asociación Mexicana De consejeras Y ex consejeras estatales Electorales AMSE Licenciada en Derecho Y maestra En administración pública Y políticas públicas Realizó una estancia De investigación académica En Bilbao, España En su trayectoria profesional Se ha especializado En temas de presupuesto público Planeación estratégica Administración de proyectos Administración de riesgos Diseño Y evaluación De políticas públicas Y ha colaborado En diversas instituciones Como la Universidad De Guanajuato El Supremo Tribunal De Justicia Del Estado De Guanajuato Y la Secretaría De Gobierno Tiene experiencia También por su labor En el Instituto Federal Electoral E en el Instituto Nacional Electoral Pues le damos la más cordial Bienvenida Consejera Un gusto tenerte aquí Y escuchamos la experiencia De Guanajuato Muchísimas gracias Querida consejera Gracias a todas Y a todos Por su presencia Y al IEPCO Y a la Universidad Anahuac Por su hospitalidad Bueno Siempre es un riesgo Hablar después de Alguien que ha escrito Un libro Sobre el tema Entonces Bueno Asumo ese riesgo Pero sean generosos Por favor Bien Afortunadamente Creo que preví El tema del riesgo Y yo me voy a enfocar En cómo Qué sucedió Con este tema De la reelección En Guanajuato Y creo que ahí podemos Les puedo mostrar Algunos datos interesantes La presentación La ordené Con un hilo conductor Obedeciendo a Justamente Pues la reelección Ya está O sea Ya está En la constitución Ahora Qué hacemos Con la reelección Es decir En términos De la regulación Interna Las regulaciones Locales Y qué hacemos En términos De la aplicación Entonces Voy a hablar Muy breve Del tema Del contexto Nacional Me iré Directo Al marco jurídico En Guanajuato Qué ocurrió En nuestro proceso Electoral Y alguna estadística Básica Para concluir Con algunas ideas Que les quiero Compartir Como bien decía Ya el magistrado Este deriva La reelección Como la tenemos Actualmente La elección consecutiva Deriva del pacto Por México Miren yo les decía Hace rato Para mí Desde mi punto de vista Ya no es momento Ahorita De estar Un poco Dilucidando Sobre si Estamos a favor O en contra De la reelección Porque la reelección Ya está aquí Entonces Y estos fueron Los argumentos Que se dieron En el pacto Por México Y argumentos Siempre va a haber A favor O en contra Por ejemplo Al argumento De la profesionalización De las carreras Políticas Yo me preguntaría Bueno Y que nuestros Diputados O aspirantes A diputadas Y diputados A legisladores Locales O federales No tienen la obligación De profesionalizarse O sea Necesitan Estar en elección Consecutiva Para ello Bueno Así Cada argumento Tendrá Ventajas Desventajas Tendrá Temas a favor Y temas en contra Pero Como bien lo decía También ya El magistrado Pues ya la tenemos aquí Más bien hay que ver Cómo Cómo la aplicamos Cómo la regulamos En La reelección Bueno Pasamos a la siguiente Por favor En Guanajuato ¿Qué hicimos? En Guanajuato Las presidencias Municipales Sindicaturas Y regidurías Tienen un periodo De duración De tres años Entonces ahí establecimos Que Bueno Se estableció En la constitución Local Que la reelección Podría ser Hasta por un periodo Adicional Es decir Dos periodos Consecutivos Y en el caso De las legislaturas Prácticamente Nos trajimos Bueno Se trajeron Lo que dice La constitución Federal ¿Qué obligaciones Específicas Se establecieron En el Marco jurídico? Bueno Que le tocaba En los partidos Políticos Garantizar De manera Específica Los mecanismos No las reglas Porque las reglas Están establecidas En la constitución Después en la ley Electoral De Guanajuato Luego emitimos Unos lineamientos Pero ya los mecanismos Tenían que establecerlo En los partidos Políticos O bien O bien Adaptarse O adherirse A los que establecimos En el instituto Se estableció También como Obligación Que quienes Pretendieran Postularse Por la vía De la elección Consecutiva Tendrían que dar Aviso Al partido Político O coalición Que los hubiese Postulado En la anterior Elección Y también Al consejo General Del instituto Eso nos permitió Tanto a partidos Como al consejo General Hacer una serie De corridas Estadísticas Sobre el tema Y un tema Muy importante Que también Ya fue mencionado Había que Respetar la paridad La elección Consecutiva No estaba Por encima De la paridad Porque la paridad Es un principio Constitucional Y tenían que Ideársela A los partidos Políticos Para ver Pues cómo Le hacían En sus negociaciones Internas Para poder Atender Ambos Ambos Temas ¿No? Perdón En la Ley electoral Del estado De Guanajuato ¿Cuáles son Los aspectos Relevantes? Bueno Pues que se considera O se contabiliza Al haber ejercido El cargo Independientemente De si es Sobre el propietario O suplente Es decir Aunque eres suplente Si quieres volverte A elegir Es elección consecutiva También Hay una prohibición Expresa De postular Para elección Consecutiva Por algún partido Político O coalición Más allá Del límite legal Es decir No se pueden postular Digo Esto no se Efectuó No se aplicó En este proceso Electoral El pasado De 2018 Porque era la primera Vez Que estábamos Implementando La elección Consecutiva Y bueno Algo muy importante Que ayudó mucho A nosotros Como Consejo General Que estaba De alguna manera Era una sanción De negarle El registro Total A los partidos Políticos De aquellas Candidaturas Que no cumplieron Con alguno De los principios Ya sea Con la elección Consecutiva Con las reglas De elección Consecutiva O con el principio Paridad Se les requería Primero Un primer requerimiento Les dábamos 48 horas Para cumplir Si no cumplían Había un segundo Requerimiento Les dábamos 24 horas Para que cumplían Y si no cumplían Pues entonces Teníamos la posibilidad De negar El registro De las candidaturas Debo decirles Que esto Si se llevó A cabo Más adelante Les comento El contexto Afortunadamente Fue solamente En un caso Y ahí hubo Hubo temas Que vale la pena Mencionarles Más adelante ¿Cuáles son Los dos aspectos Más relevantes De nuestros lineamientos En materia De paridad Y elección Consecutiva Aquí ojo No emitimos Unos lineamientos De paridad Y dos lineamientos De elección Consecutiva Como sabíamos Que están vinculados Y que necesariamente Iba a haber Una conexión Entre ellos Entre estos Para que no Digo Porque a veces Pues ponemos Todo pretexto Para que no dijeran Ay es que yo no conocía Los lineamientos De paridad Y por eso Pues nada más Me fui a los De elección Consecutiva Entonces Se emitieron Unos lineamientos Un solo documento Que eran los lineamientos De paridad Y elección Consecutiva Y ahí venían Las reglas Muy claras Para estos dos ¿Cuáles son Los criterios Que se establecieron En los partidos En estos En estos criterios En estos lineamientos Bueno pues Se estableció Una obligación Para los partidos Políticos De comunicar Al instituto Cuáles iban a ser Sus mecanismos Internos De selección Es decir Aquí en estos lineamientos Les dábamos como Una regulación Un poco Que orientaba El cómo debían Cumplir Pero ¿Qué tipo De proceso Interno Iban a ser Para determinar Por ejemplo En qué municipios En qué distritos Iba Iba elección Consecutiva O iba Mujer O iba Hombre Eso le tocaba A cada partido Político Aquí Bueno Nos tienen además Más que comunicar Esos Procesos internos Es decir Emitimos un acuerdo En el Consejo General En donde les dijimos Haber partidos políticos Nosotros ya emitimos Los lineamientos Aquí se les dice Que en general Tienen ustedes Que hacer Para poder cumplir Con paridad Y con elección Consecutiva Pero ustedes En su autodeterminación Interna Me tienen que Comunicar Cómo lo van A ejecutar De manera interna Es decir A través De designación A través De asambleas A través De votación Eso le corresponde A cada partido Pero nos tenían Que comunicar De manera Específica Cuál iba a ser Su procedimiento Para nosotros Identificar Si quizá Había alguna Vulneración Algún derecho De militantes O ver Si ese proceso Interno Si cumplía Sobre todo Con estos Estos lineamientos Sus mecanismos Y sus criterios Internos De los partidos Tenían que tener Como mínimo Que fueran Medibles Homogéneos Replicables Verificables Esto con la intención Insisto De ver Si efectivamente Estaban Cumpliendo Y con esos Instrumentos Normativos Que emitió el consejo Pues nos fuimos Al proceso electoral Y en términos Del calendario Del proceso electoral Primero Evidentemente Pues entró La reforma A la ley Electoral Local A los tres meses Emitimos nuestros Lineamientos De elección Consecutiva Establecimos Un periodo Para la recepción De manifestaciones De intención Se dio Una semana La verdad es que Todos los aspirantes Que querían Contender Por elección Consecutiva Cumplieron En tiempo No llegaron Con posterioridad Ahí Hubo Mucha Un mucho Interés Y ahora Más adelante Les voy a mostrar Una estadística Sobre Esa intención De postulación Por elección Consecutiva Y cómo En los partidos Políticos Hubo una especie De coladea Porque De un amplio Espectro De solicitudes De manifestaciones De intención De contender Por elección Consecutiva Finalmente Contendieron Muy pocos Bueno La siguiente Por favor Y bueno En este Calendario Digamos Electoral Había El establecimiento De la fecha De que Los partidos Tenían que Definirnos Ya De manera Concreta En qué Distritos Y municipios Habría Postulaciones De hombres Y de mujeres Con independencia Insisto De la elección Consecutiva ¿Qué pasó Con este tema De las manifestaciones De intención En Guanajuato Hay un total De 552 Cargos A elegir Incluidos Suplentes Aquí están Incluidos Propietarios Y suplentes Recuerden Ustedes Que la elección Consecutiva Aplica Tanto para Propietarios Como para Suplentes De estos 552 Cargos Recibimos Un total De 255 Avisos De intención Que fue Un porcentaje Un número Bastante alto Al final Solamente Se tomaron 246 Como válidos ¿Por qué? Porque los anteriores No eran elecciones Nos pasaron Siete casos Que ya mencionaba Algunos ejemplos El magistrado De aspirantes Que eran Presidentes Municipales Pero querían Contener Por la regiduría Bueno Pues esa No es Elección Consecutiva Esa es Nueva elección ¿No? También Dos Hubo Dos casos Interesantes Dos presidentes Municipales Que llegaron A la presidencia Municipal De sus municipios No por El voto Popular Sino por Designación Del ayuntamiento Su periodo De Gestión Fue completo Los tres años Que dura La gestión En los municipios De Guanajuato ¿Cuál fue la situación? Por ausencia Definitiva De los alcaldes Electos El ayuntamiento A propuesta Del partido político Por el cual Había ganado La persona Que finalmente Pues falleció Designaron O pusieron Una propuesta A dos personas Uno por cada Municipio El ayuntamiento Los aprueba Por unanimidad Y entonces Ellos llevan a cabo La gestión Gracias Y entonces Dicen Bueno Yo me quiero Postular Por elección Consecutiva Y les dijimos Pues no Porque La elección Consecutiva Es para aquellos Que hayan Obtenido La primera Cargo público Por la vía Del voto popular Y ellos No la obtuvieron Así El 45% Finalmente Es válido El 45% Es casi Un 50% ¿Qué pasó Ya en las Postulaciones? Bueno De este 45% Por ejemplo Las diputaciones De mayor Relativa Fue donde Más avisos De intención Recibimos Un 91% Bueno Me salto Esta gráfica Tuvimos Algunas consultas Sobre aspectos No regulados Algunos Interesantes Por ejemplo Por la vía Independiente Un presidente Municipal Por la vía Independiente Que había ganado En el proceso Pasado Nos dice Oigan Si yo quiero Participar Pero algunos Miembros de mi Planilla Son nuevos Es decir No voy con mi Planilla completa Ellos tienen que Recabar el apoyo Ciudadano Y la respuesta Fue no Porque si es el Alcalde El que se quiere Postular Por la vía De elección Consecutiva Pues basta Con ese tema ¿No? También aquí Hubo un caso De En Guanajuato Si se regula Que Se tengan que Separar del cargo Eso es Inconstitucional Efectivamente La sala Ya lo dijo Lamentablemente En Guanajuato Está regulado Y entonces Solamente A una persona Que impugnó Este tema A ella Se le inaplicó Fue una diputada Se le inaplicó El artículo De la ley De la ley Electoral Local Que establecía La separación Del cargo ¿Cuáles fueron Ya finalmente Los resultados Estadísticos En las elecciones Propiamente? Ya de los que Contendieron Por la vía De elección Consecutiva ¿Qué resultados Hubo? Y aquí hay dos Cosas interesantes De los diputados Seis contendieron Las diputaciones Seis diputaciones Contendieron Por esta vía Y tres Resultaron Electos De las presidencias Municipales Contendieron Quince Siete Resultaron Electos De las sindicaturas Contendieron Seis Y tres Resultaron Electos Es decir En general De los que Contendieron Resultaron Electos El cincuenta por ciento Esto nos habla De que Pues la elección Consecutiva Parece ser Que están Teniendo Resultados Positivos ¿Cuáles son Las conclusiones Y ya Cierro Que suelo Siempre pasar El tiempo Disculpenme Ustedes ¿Cuáles son Las conclusiones A las que Les quiero Compartir? Bueno La elección Consecutiva Finalmente Ya está Aquí Creo que Más bien Hay que Verla Como Creo que Lo que nos Falta Es decir ¿Hacia dónde Vamos? ¿Cómo le Hacemos Para ver El vaso Medio lleno Y no Verlo Medio Vacío? Es decir ¿Cómo le Hacemos Para que La elección Consecutiva Sea una Herramienta Para poder Exigirle Cuentas Para poder Exigir Cuentas A nuestros Legisladores A nuestros Alcaldes A todo Aquel Que está En los Asuntos A cargo De los Asuntos Públicos Creo que Esa parte Nos hace Falta Mucho De qué Manera Podemos Fortalecer A una Ciudadanía O empoderar A una Ciudadanía Para que No permita Este temor Que siempre Se tiene De la Perpetuación Del poder Pues a través De mecanismos De participación Ciudadana Y educación Cívica Por ejemplo Ahí los Mecanismos De participación Ciudadana Tenemos Observatorios Ciudadanos Podrían Bueno No tenemos En todos Los estados Pero podríamos Tenerlos Ahí nos Hace Mucha Falta Una Legislación Al respecto Hay Contralorías Ciudadanas Está el Cabildo Abierto El Congreso Abierto Hay Muchísimos Mecanismos Recientemente En Yucatán A convocatoria Del Oble De Yucatán Fuimos Los Representantes De 32 Obles Justamente A construir Digamos Una especie De catálogo De Mecanismos De Participación Ciudadana Que vamos A intentar Regionalizarlos En los Estados Y a través De estos Mecanismos Me parece Que es Una Forma Idónea Para evitar Esta perpetuación En el poder Y Finalmente Necesitamos Cerrar las brechas Es decir ¿Qué pasa De las Políticas Públicas? Más bien ¿Qué pasa De las Plataformas Electorales A las Políticas Públicas? ¿Dónde ¿Dónde Se Quedan? ¿Y qué Pasa De las Promesas De Campaña A las Acciones De Gobierno? Hoy No se Está Midiendo Eso Entonces Necesitamos Evaluar Eso Para Justamente A través De la Elección Consecutiva Determinar Si esa Persona Merece Ser Mi Representante Otra vez Entonces Yo Concluyo Diciéndoles Esto La Elección Consecutiva Podría Ser Un Buen Mecanismo Para Evaluar Para Rendir Cuentas Y También Para Que A través De La Necesidad De Estar Evaluando A Quienes Van Estar En El Poder La Ciudadanía Se Empodere Con ello A través De Los Mecanismos De Participación Ciudadana Y De Educación Cívica Muchas Gracias Excelente Consejera Orullosamente ANSE Que Gusto Pues Si Yo Resalto Que El Tema De La Relección En Efecto Creo Que Está En Gran Parte En Cancha De Los Partidos Políticos Y Corresponde Todavía Ser Un Trabajo De Democratización Al Interior De Los Partidos Para Que Estas Candidaturas Vayan Con El Respaldo De Un Partido Político Y De Verdad Vaya Como la Candidata O Candidato Que Ha Demostrado Un Buen Trabajo Si Va En Relección Pues Tendrá De Probarlo Y Si Ya No Le Alcanza Para Ir En Relección Bueno Pues Que También Haya Como Buenos Perfiles Como Candidatas Y Candidatos Ya Que A la Ciudadanía Pues Nos Llegan Estas Propuestas Y Bueno Ahí También Estos Instrumentos De Participación Ciudadana Pues Son Más Que Importantes Muchas Felicidades Por La Ponencia Muchas Gracias Bueno Pues A Continuación Vamos A Hacer Sua voz Al maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado Él es Licenciado En Derecho Egresado De La Universidad Autónoma De Yucatán Y Licenciado En Lengua Extranjera Egresado De la Escuela Normal Superior De Yucatán Tiene Estudios De Maestría En Economía Y Administración Pública Maestría En Procesos E Instituciones Electorales Del Instituto Federal Electoral Maestría En Administración Pública De La Y Entre Los Cargos Que Ha Desempeñado Él Ha Sido Presidente De La Junta Especial Número 4 De La Junta De Conciliación Y Arbitraje Vocal Secretario En Diversos Distritos Del Instituto Federal Electoral Vocal Ejecutivo Distrital Del IFE Y Del INE Habiendo Obtenido El Rango Séptimo Del Servicio Profesional Electoral Desde Marzo De 2015 Se Desempeña Como Secretario Ejecutivo Del Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana De Yucatán Le damos La Más Cordial Bienvenida Y Le Ceremos El uso de la voz Muchas Gracias Consejera Agradecer La Invitación Del Instituto Estatal Electoral De Oaxaca Señor Consejero Presidente Las Consejeras Consejeros Colegas Secretario Ejecutivo Es Un Honor Estar Con Estas Distinguidas Consejeras Ex Consejero Y Señor Magistrado Y Aquí Abrimos Un Pequeno Paréntesis Para destacar Que Hoy En materia De Paridad Es Un Día Histórico Venimos Platicando Con Consejera Beatriz Tobá Realmente Conocer A Consejeras De Diversos Estados Que Han Estado Desde Sus Trincheras Luchando Por Establecer La Paridad Y Hoy El Senado De La República Hace Un Cuantos minutos Aprueba El Que Puedan Dar Esta Paridad En Todos Los Órganos De Gobierno Y En Todos Los Puestos De Administración Y Felicitar Y Congraciar Con Ustedes Pues Ya Nos Comentaba La Consejera Itabel Que Tuve La Oportunidad De Estudiar En Autónoma De Yucatán En licenciatura en Derecho También Después La Maestría En La Anahua Que Doble Gusto Estar Acá Pero En La En Entonces En La Licenciatura En Derecho Teníamos Exámenes Orales Con Tres Sinodales Y No Faltaba Algún Sinodal Bien Intencionado Que Que Dentro La Pregunta Nos Soltaba De Pronto El Nombre Del Autor Del Libro Y Pues Con Los Nervios Del Examen Y A Muchos Se Nos pasaba Imagínense La emoción Que Bueno Vamos A De Reelección Me habla Luis Miguel Con Mucho gusto Luis Miguel Con Quien Vamos a Estar Con El magistrado Autor Pues Yo no había Un libro De El libro En Materia De Reelección Entonces Pues Que Más Vamos A Decir Corriendo A Tener El Libro A Traerlo Y La Verdad Se Lo Recomiendo Es Muy Completo Desde La Parte Histórica La Parte Comparada También Con Otros Países Y Bueno Voy a Aprovechar Comentando Algunos Conceptos Que Saco Con Permiso Del Senado Magistrado Del Libro Hablar Desde La Situación De La Reelección En Yucatán En 2018 Y Algunas Pequeñas Reflexiones Gracias Ya se Quiere Para El Autógrafo Bueno Que Nos Señala Tres Aspectos Principales La Reelección Vista Desde El Punto De Vista Del Alcalde O Diputado Hablando De Reelección Legislativa Municipal Que Para Él Dice Es Un Derecho Político Condicionado Bueno Efectivamente Ya Se Ha Avanzado Lo Han Comentado Mis Antecesores En Otorgar Ese Derecho A Aquel Alcalde No Es Un Derecho Universal Ya Nos Comentaba La Consejera Y El Magistrado Cómo Se Va Limitando Ponderando En Términos Cuando Hay un Conflicto En Término De Paridad O De Inclusión De Indígenas Pero Finalmente Es Eso Un Derecho Político Condicionado Para Los Partidos Políticos Lo Ven Como La Autodeterminación La Libertad De Autodeterminación Fortalecer De Alguna Forma El Regimen De Partido Sinalando Que Necesariamente Tiene Que Ser Postulado Por El Partido Que Lo Hubiera Postulado Viginalmente Salvo Algunas Excepciones Muy Precisas Y Se Ha Hablado También Que Para Los Ciudadanos Es Una Oportunidad De Evaluación Yo A Esta Parte La Pongo Entre Signos De Interrogación Y Que Finalmente De Evaluación Vendríamos Como Electores A Premiar O Castigar Una Buena O Una Mala Administración Ventajas De La Reelección Ya Se Ha Comentado Esa Profesionalización Abona La Rendición De Cuentas Fomenta Relaciones De Confianza Entre Electores Y Los Representantes Profesionalizar La Continuidad De Las Funciones De La Administración En Yucatán Les Hablo Primero De Los Diputados Es Muy Rápido Muy Fácil Solo Un Diputado Obtuvo La Reelección En Yucatán Son Veinticinco Diputados Quien De Representación Proporcional Y Uno De Ellos Obtuvo La Reelección En El Caso De Alcaldes En La Anterior Son Ciento Seis Alcaldes Aquí Veamos Una Gráfica La cual Dieciocho Alcaldes Buscaron La Reelección Once De Ellos La Obtuvieron Aquí Vemos Quienes Quienes Quedaron Por Porcentaje De Los Que Quedaron En Segundo Y En Tercer Lugar Ahora Y Bueno Están Ahí Los Once Alcaldes Que Pudieron Relegirse En El Estado Yucatán De Que Partido Porcentaje Pero No Se Preocupen En La Siguiente Gráfica Vamos A ver Más Gráficamente Más Gráficamente Cómo Estuvo Esta Comparación Entre Cuánto Qué Porcentaje De Votos Tuvieron En 2015 Y Qué Porcentaje Tuvieron En 2018 Hay Una Variedad De Estos Once Hay Si Vemos A los Del Medio Que Projeti Memis O Tancón O Arrupe Cantolet Cinco O Seis De Ellos Inclusive Mejoraron La Votación Con Respecto A La Del Proceso 2015 Y Yo Aquí Me Me Preguntaría Y Les Preguntaría Bueno Eso Significa Que Fueron Muy Buenos Alcaldes O Qué Habrá Sucedido Vamos Avanzando En General En La República Ya Nos Decía Magistrado Los Porcentajes Un Poco Arriba Del 50% En El Caso De Los Alcaldes Aquí Aquí Tienen Compartidos Cómo Fueron Los Candidatos Y Finalmente Qué Porcentajes Fueron Relectos Alrededor De Este Mismo De Estos Mismos Números Y Le Voy a Hablar De Uno De Los Alcaldes Que Mejoró Su Votación En 2018 Chancón Es Un Pequeño Poblado Yucatán Yucatán Tiene 106 Municipios El Nombre Deriva De Maya Significa Pequeña Olla O Barranco Pero Resulta Que En Chancón Una Misma Familia Desde 1950 Ha Conservado La Alcaldía Y Ya Nos Decía El Magistrado Que Desde 33 Ya No Había Reelección Pues Esta Familia Se Ha Buscado La Forma De Que Empezó Con El Abuelo Los Sobrinos Los Hijos En 2018 Compiten Dos Primos Uno Había Sido Cuatro Veces Que Era El Actual Alcalde Que Se Quería Relegir Y Otro Iba Por Su Cuarto Período El Ganador Ya Está Hoy Por Hoy En Su Cuarto Período Han Pasado Abuelos Tíos Nietos Solamente Un Trienio En 65 67 Hubo Un Alcalde Que Era De Otra Familia Que No Era De Esta Misma Familia De Resto En Todos Estos Casi Este 60 Y Tantos Años Ha Ha sido La Misma Familia El Primero De Ellos El Abuelo Don Máximo Fue Cuatro Veces Alcalde Y Entre Los Primos Contendientes Los Que Contendieron En 2018 Uno iba por un partido Y el otro Por el partido Contrario Han gobernado 20 años Ese Municipio Vámonos A Otro Municipio De Yucatán Que Se Llama Yash Yash Taba Que Mayas Significa Lugar De Tierra Verde Allí No Son 50 Años Pero Si Desde 1994 Una Sola Familia Ha Gobernado El Municipio Don Samson Santos Que Fue El Alcalde Que También Se Postuló En 2018 Y Su Prima Y Su Esposa Han Sido Alcalde Alternadamente Solamente En Periodo De 2004 2007 Hubo Un Alcalde De Una Familia Diferente En Ambos Casos Tanto En Chancón Como En Yash Cabá En Chancón Es Uno De Los Municipios Más Pobres De 206 Yucatán En El Alcalde Ganado Tiene Denuncias Ante La Auditoría Superior Del Estado De Yucatán Y Fue Relecto Por Quinta Vez En 2018 Entonces Creo que es un buen punto Para ir repensando La reelección Es un derecho Condicionado Decimos Bueno Debe Yo creo que no hay Alguna duda En cuanto debe Limitarse En cuanto Se enfrenta A la paridad O se enfrenta A la inclusión De indígenas Pero habría que pensar Necesariamente Tendrá que ser Por el mismo Partido Los votantes Realmente Evalúan A quienes Van a elegir Con que Elementos Se cuentan Para evaluar Y cuantos Periodos De reelección Serían Los últimos En el libro Del magistrado Nos presenta Como hay En diferentes Estados Diferentes Respuestas A los periodos Vamos a A la siguiente Ok ¿Cuándo Decidimos Por quién Votar? Yo estoy seguro Que todas Y todos Los jóvenes De la NAWA Seguramente Ejercieron Su voto Razonado En 2018 Yo nada más Les preguntaría Que se respondan Bueno ¿En qué momento Decidí Por quién Votar? Y aquí Les traigo Un ejemplo De unas Estadísticas Manejadas A nivel Nacional Perdón Que tienen Que ver Con la elección Presidencial ¿Cuándo Decidió Votar? Y decían Yo voto Siempre Por el mismo Partido Bueno No hay Mucho análisis Aparte Un voto Duro Normal Que existe En todas Las democracias Y Vean Como Vean Entre el 27 El 49 El 12 En el caso De López Obrador Realmente El partido Era muy nuevo En ese momento Y el don Con solo 2 2% ¿Por qué? Pues básicamente Es un candidato Independiente Aquí no No aplicaba La parte Del partido Otro grupo Decide Cuando supe Quienes eran Los candidatos Entonces ya Hablamos de la persona Y ya no De los partidos Y vean Como Se van Asemejando Inclusiva Superando Aquellos que votan Tradicionalmente Por el mismo partido Otro grupo Quizás Más fuerte Dice Durante la campaña Y yo aquí Les preguntaría A todos ustedes Como evaluadores ¿Qué recuerdan De la campaña? ¿Qué nos ofrecían? ¿Qué nos prometieron? Efectivamente Como comentaba La consejera Beatriz Tobar A lo mejor A lo mejor Nos acordamos De alguna canción Pegajosa Que hubo En este proceso O algún comercial Atractivo Que nos gustó El comercial En fin Pero muy poco Recordamos Qué fue lo que Nos prometieron Y estamos A unos cuantos meses De la jornada No quiero pensar De aquí A dos años más Pues Cuántos O qué Vamos a recordar De qué era Lo que nos habían dicho Que iban a hacer Y vean Que hay un punto Esto es el resultado De una cuesta Salida Que se hizo Ven como Entre el 9 Y el 15% Lo decidieron Ese día El mismo día De la elección Casi casi El momento De recibir su boleta Ah pues aquí Decido Y en unas elecciones Cerradas Como las que ya Estamos acostumbrados Ese día Eso 15% Decide Decide una elección Decide quién gana Y acá Dudo mucho Que en el mismo momento Ahí frente a la urna El calor La gente En fin Tengamos mucho tiempo Para hacer un proceso De evaluación De si fue bueno O fue malo Que se presenta A la reelección Aquí vemos la gráfica En el tiempo Como de 2003 A 2018 Era reduciendo Del 47% Al 19% Aquellos que siempre Votan por el mismo partido Ya Ese voto duro O esa clientela Del partido Fija Pues ya no Ya no Representa Un porcentaje Que pueda definir Una elección Para los partidos Cada vez Es más difícil Lograr convencer Al elector Y en cambio Cómo se incrementaron Lo que Aumenta O lo que Votan Decidiendo Durante la campaña Pero una campaña Que además Se ha dicho Que está llena O está Prácticamente Traducida En una Espotización Una serie De espos De unos cuantos Segundos Que no alcanza Para darnos Realmente Cuál es su Plataforma Que plantean Qué políticas Públicas Qué soluciones A los problemas Del municipio Más que O una cara Bonita O un mensaje Que nos pueda Vender un producto Como nos puedan vender Una Una camiseta Unos zapatos Un balón Fútbol Y Realmente Cómo sabemos Qué es lo que Van a Cómo van a Gobernar Entre los temas Que se dieron En 2018 Lo que más Impactó al elector Lo que más le preocupó Es la inseguridad Y la economía Ok Eso es lo que nos impacta Pero cómo evaluamos Como elector Si realmente El alcalde O el diputado Contribuyeron Aportaron Planteadas Soluciones A estos Dos temas Es muy difícil La siguiente Vamos Una más Otro elemento Para conocer Cómo funciona Una administración Pues son Hoy por hoy Los portales De transparencia Hoy por hoy Los elementos Que nos ponen Nuestra disposición La administración Pública Y poderlos Consultar Bueno En esta Estadística Del INCO Instituto De la Mexicana Competitividad Ellos Ellos se evalúan En 2016 A 453 municipios El promedio general Fue de 35 puntos Sobre 100 De estos municipios Esto es No estamos Poniendo a disposición De los ciudadanos Las herramientas Los documentos Las cuentas Para que ellos Puedan conocer Cómo está funcionando La administración 287 municipios Obtuvieron Entre 0 Y 33% Si fueran Alumnos De la NAWA Estarían Reprobados Y bueno ¿Cuáles son Las ventajas Tratando Buscar Las conclusiones Efectivamente Ya está La reelección Se tiene Que ir Revisando Se tiene Que ir Madurando Pero bueno Revisando Las ventajas Se fomenta La carrera Legislativa Y ese es Un buen paso Independientemente De esto Y bueno Aprovecho Para elogiar La gastronomía Oaxaqueña Deliciosa Entre otras Me atreví A probar Los chapulines Pero en política Los chapulines Eran aquellos Políticos Que brincan Un puesto a otro Estoy Dos años Como alcalde Y de pronto Está la oportunidad De mi partido Están mis Amigos Y bueno Pues ahí me voy Para diputado Federal Y después Ahí me voy Para senador En fin Esto Pues también Tendríamos Que ir Revisando Qué tan Positivo Puede ser O no Para nuestra democracia Y El hecho Que los ciudadanos Pueden premiar O castigar Al Alcalde O al legislador Pueden Ojalá Haya Muchas otras Formas De que Tengamos Las herramientas Para poder Evaluar De acá Si hay Un nicho Oportunidad Para los jóvenes De la NAWAC Hablábamos De cuáles Son las promesas De campaña Imagínense Que a través De los portales De la universidad De los institutos Podamos ir Llevando allá Un registro De qué Están proponiendo Cada uno De los De los Candidatos Y que Una vez Que lleguen Ahí Estén Y el Estado Pueda Entrar A esa Página A ese Portal O a una Aplicación Que nos Pueden Diciendo Mira ya Cumplió con Este O este Sí O este Dijo Que va a Ser Dentro de Dos Años O tres Años Para que al Final Tengamos Una Herramienta Más Para decir Bueno Realmente Si fue Un buen Alcalde O No nos Ha cumplido Con Nuestras Con sus Promesas Y los Rectos Yo diría Matizar El requisito De que Tenga que Ser O no Por el Mismo Partido Político Es Ampliar Por el principio Propezo Ampliar Ese Derecho Al 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 Diputado Y que Pueda Desarrollarse Aún Y cuando Más allá De las Cúpulas De los Partidos Políticos Que Tenga Que Definir Esto Vincular El Derecho A la Reelección Con la Rendición De Cuentas Ya Hay Algunos Estados Que imponen Que estén Aprobadas Las Cuentas Otros Piden Que haya Una Declaración Que Puedan Mostrar Cómo Van Su Patrimonio Y Esto Es Sano Que Podamos Que Pudiera Darse En Todos Los Estados Facilitar A Los Seguidores El Cumplimiento De Las Campañas Reforzar La Vigilancia En El Uso De Los Recursos Públicos En El Proceso Electoral Porque Dentro De Esas Determinaciones De Los Tribunales Que Permitieron Que Siguieran Pero Cómo Le Hacemos Para Que No Usen Los Recursos Públicos Ni Los Humanos En Beneficio De Su Campaña Y Pues La Última Queda Abierta Ahí Bueno Ya Pasamos En La Reelección De Los Alcaldes De Los Diputados ¿Qué Tanto Empezaremos A Pensar En La Reelección De Un Gobernador Yo Creo Que Por Ahora En Lo Personal Tenemos Primero Que Cristalizar Bien Fortalecer El Aspecto De Las Ventajas De La Reelección De Alcaldes De Diputados Y Más Adelante Pensar Tal Repensar Ese Tema Muchas Gracias Muchas Gracias Excelente La Participación Y Nos Deja Mucho Que Meditar Incluso Con Estos Municipios Que Nos Señalan Que Aunque No Había Reelección Buscaban La Forma De Permanecer En El Poder Y Que Bueno Es Muy Interesante Analizar Y Que Han Encontrado La Forma Y Bueno Pues También Para Regular Es Muy Importante También La Información Que Nos Da Para Medir El Desarrollo De Los Municipios Por Ejemplo Ahí Está La Información En Realidad Es Cosa Como De Estar Difundiendo Y Saber Si En Realidad Merecen O No Volver A Ser Postulados Los Candidatos Entonces Muchas Felicidades Muchas Gracias Por Toda La Información Que Nos A Y Bueno Finalmente Le Toca El Uso De Celos De Oaxaca Donde También Estudió La Maestría En Comunicación Política Y Organizacional Cuenta Con Un Diplomado En Derecho Electoral Impartido Por El Instituto Nacional Electoral Y La Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca Ha Participado En Seminarios Cursos Foros Talleres Y Eventos Como La Feria Internacional De Guadalajara Y Otros Más Y En El Ámbito Electoral Se ha Desempeñado Como Asesor Del Consejero Presidente Del Consejo General Del Instituto Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana De Oaxaca De 2011 A 2014 Y Donde Fue También Designado Por El Consejo General Del Instituto Como Secretario General En Febrero Del Mismo Año En Octubre De 2014 A Septiembre De 2017 Ocupó El Cargo De Consejero Electoral Del Instituto Estatal Electoral Y Participación Ciudadana De Oaxaca Donde Presidió Las Comisiones De Sistemas Normativos Internos Candidaturas Independientes Comisión De Género Seguimiento Al Servicio Profesional Electoral Nacional Así Como La Comisión De Educación Cívica Y Mecanismos De Participación Ciudadana Trabajo Que hizo Destacadamente Y Que Ha sido Un Gusto Contar Con Con Él En el Consejo Electoral Del YEP Mexicano Y Es Cómplice Y Organizador De Este Evento Y Le Agradecemos Mucho Todas Las Gestiones Que Realizó Y Bueno Pues Lo Escuchamos Muy Atentamente Maestro Muchas Gracias Consejera Muy Buenas Tardes A Todas Y Todos Antes Que Nada Agradezco Infinitamente La Invitación Y Sobre Todo La Coordinación Iniciativa Y Sobre Todo Ese Gran Apoyo De La Consejera Rita Que Director Académico Igual Al Director De Ciencias Jurídicas Gracias Por Todo El Apoyo Agradezco También La Presencia Del Consejero Presidente Maestro Gustavo Mefero Gracias Por Acompañarnos El Secretario Ejecutivo Luis Miguel Santibáñez De Las Consejeras Electorales Maestra Carmelita Maestra Naima Bienvenidos Consejero Willy También La Había Visto De De ese Lado Muchas Gracias A Los Amigos De Que Agradecer Y Estar Bastante Honrado Por Compartir Algunas Ideas Con Personalidades Que Nos Acompañan Bienvenidos Y Que Bueno Que Se Lleven Buen Sabor De Boca De Oaxaca Literalmente Con La Gastronomía Que Tuvieron La Oportunidad De Probar Y Bueno Pues Ante Este Reto También Que Significa Haber Ya Escuchado A Expertos En La Materia Me Parece Que Es Todavía Doble El Esforzo Que Tengo Que Realizar Para Poder Compartir De Manera Muy Breve Unas Ideas Generales Al Respecto De Ese Tema Tan Interesante En Primer Lugar Coincido Plenamente En Que Uno De Los Grandes Beneficios Uno De Las Ventajas Que Nos Puede Traer La Reelección O La Figura De La Reelección Que Ya Se Implementa A Partir Del Proceso Electoral Sin duda Es La Profesionalización De Los Servidores Públicos Creo Que De Los Grandes Pendientes Que Ha Habido En Materia De Función Pública Está El Profesionalismo La Profesionalización Para El Ejercicio Y Sobre Todo Para El Que Hacer Público Que Tenga Mayores Resultados Y Que Sobre Todo Sea Valorado Por La Ciudadanía Y Esto Evidentemente Aporte Al Esquema Democrático Desde Esta Perspectiva Creo Que La Reelección Efectivamente Está Impulsando O Implica Un Mayor Esfuerzo Para Poder Trabajar Con Base En Algo Que En Administración Pública Y Los alumnos De aquí De la NAVO No Me Dejarán Mentir Es Esta Cuestión De La Gestión Pública Sobre Resultados Entonces Cuando La Reelección Empieza A O Empiece A Tener Todavía Más Resultados De los que hemos escuchado evidentemente, la situación pondrá sobre la mesa que la principal evaluación o la principal característica para poder otorgar un voto de castigo o un voto de premio a quienes nos están gobernando será que si su trabajo efectivamente está o estuvo basado en resultados. Entonces esto motiva a que tanto los legisladores como los presidentes o presidentes municipales estén trabajando sobre una base que nos lleve a cuestiones cada día más tangibles. Es decir, que este modelo de democracia que todo el tiempo escuchamos se convierta en resultados más palpables y que pueda acercar efectivamente a la ciudadanía hacia el gobierno. Porque a veces escuchamos hablar de democracia pero solamente nos quedamos en que si la democracia es positiva o negativa sin saber en qué medida o con qué parámetros medir los resultados con la población de manera directa. Creo que en este aspecto el mayor impacto, sin soslayar también obviamente el trabajo legislativo, el mayor impacto y lo corroboramos con unas estadísticas que dio el magistrado me parece que lo tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos al tener una cercanía natural de alguna forma por el trabajo que realizan los concejales o los regidores, regidoras y obviamente las presidencias municipales con las presidencias municipales con la gente, es un acercamiento que se da de manera natural y en el cual hay a veces todavía un fuerte distanciamiento entre el gobierno obviamente municipal y la población. Sin embargo, este acercamiento que de una forma ha sido natural por la cercanía del propio trabajo que realizan, es todavía más reforzado si se busca que posteriormente permanezcan en la presidencia municipal o en el cargo de los ayuntamientos con la finalidad de que esto trascienda en un proyecto de largo alcance. Y obviamente hay que hablar de un proyecto que trascienda hacia las políticas públicas y que ojo no se convierta en un proyecto político únicamente porque sería como de las precisamente negatividades que podría tener por la cuestión de la propia cultura política, de lo cual les hablaré más adelante, pero que este proyecto de reelección o este proyecto legislativo y proyecto de política pública trascienda no solamente a un espacio o a una temporalidad muy corta, sino que pueda trascender en algunos estados incluso hasta por cuatro cargos de manera sucesiva. Me llamaba la atención hace un momento lo que comentaba el secretario ejecutivo respecto a esta cuestión que sucede en Yucatán de algunas familias que aún cuando no estaba la figura de la reelección han estado constantemente en el cargo público. Creo que si estuviéramos en este tema de lo que comentaba del sinodal no lo paso porque viene a mi mente un libro que se llama Los dueños del Congreso. El autor, si no mal recuerdo, se llama Esteban David Rodríguez me parece. Entonces es un texto que habla precisamente de estos vicios que pudiéramos encontrar dentro de la figura que permita de alguna forma la reelección o que permita la permanencia de una forma institucionalizada. Habla de las cuestiones que refieren al tráfico de influencias incluso en el propio Congreso, en la propia Cámara de Diputados y cómo las distintas familias han permanecido también por muchísimos años detentando un cargo en la Cámara de Diputados, propiamente una pública. Por otra parte, aquí en el caso de Oaxaca me llama la atención también que además de esta figura obviamente de reelección que se instaura en el esquema de los partidos políticos, nosotros tenemos la bondad de contar con otro sistema electoral que es el sistema de los usos y costumbres o sistemas normativos internos. Desde esa perspectiva hay una característica que hace peculiar a los sistemas normativos internos en la elección de sus autoridades y esa es la característica que tiene el prestigio y sobre todo el trabajo que desarrollan las autoridades municipales y que es sometida de manera directa al escrutinio de lo que llaman la Asamblea General Comunitaria o que se constituye básicamente como un órgano colegiado al momento de elegir a las autoridades. Entonces me parece que esto que sucede en los sistemas normativos internos sin duda se debe trasladar, obviamente con sus grandes diferencias, pero a la cuestión práctica de los ayuntamientos en partidos políticos para alcanzar la reelección. ¿Qué sucede en los sistemas normativos internos? Hay efectivamente un gobierno que se somete al escrutinio para revisar si cumplió o no cumplió, ahí ya no hablemos propiamente de promesas de campaña, sino si simplemente cumplió con tener el cuidado de darle el buen mantenimiento a las calles del pueblo, de mantener la cohesión social en el propio municipio, de mantener estas figuras como el tequio, como la participación social de manera cohesionada y si efectivamente los gobernantes cumplieron con estas características, efectivamente se hacen acreedores a nuevamente ser ratificados en este caso al cargo. ¿Qué sucedería entonces con el caso de los partidos políticos? Creo que estos elementos que han mencionado ya hace un momento, que es la transparencia y la rendición de cuentas, serán los instrumentos o las herramientas fundamentales para que se obliguen tanto los legisladores como los presidentes municipales, las presidencias municipales, a rendir cuentas y sobre todo a transparentar todo lo que ellos hacen en el ejercicio público y creo que esta sería una de sus herramientas para ellos en primer lugar, poder obtener la reelección y para nosotros como ciudadanía para poder tener también un elemento de partida, un punto de partida para poder evaluar el resultado. Creo que ese es uno de los retos de la reelección, cómo evaluamos nosotros como ciudadanía, cómo evaluamos el resultado de nuestros gobernantes para determinar si se les da el voto nuevamente para continuar en el cargo o en su momento se le castiga votando por una opción diferente. Creo que esta sería una situación. Otra de las grandes bondades, me parece, del tema de la reelección está en la continuidad que se le da al trabajo legislativo. Creo que si estadísticamente nos pusiéramos a revisar cómo quedan en el limbo las iniciativas o el trabajo legislativo que se hace tanto a nivel federal como local, nos encontraríamos con un sinfín de iniciativas, de proyectos, de acuerdos que nunca terminaron de procesarse y evidentemente nunca pudieron plasmarse en una realidad. Otra cuestión en el caso de los ayuntamientos sería la continuidad del trabajo que se estaría realizando para que las políticas públicas para que el plan municipal de desarrollo no quede solamente una cuestión a corto plazo sino que esta proyección sea a mediano y largo plazo pero que se pueda volver tangible a partir de que quienes sean reelectos pues evidentemente continúen con su proyecto de gobierno porque creo que esas son también de las grandes desventajas que ha habido en términos de plazos o lapsos de gobierno. Les comento caso práctico, yo soy de la vía de Sachila y hubo un momento en esta época de alternancia, también tanto de gobiernos municipales cuando se empieza a desdibujar toda esta cuestión de la hegemonía de un solo partido y empieza también a nivel municipal la efervescencia política siempre es mucho más alta y empieza un trienio o un periodo perdón de alternancias donde en un trienio está un partido, al siguiente trienio está el otro, al siguiente trienio está el otro, pero que sucedía cada que llegaba un presidente municipal de un color distinto por simplemente capricho a lo mejor personal pues tiraba toda la obra que se había realizado ya por el presidente anterior e iniciaba otros proyectos lo cual implicaba obviamente un gasto de recursos públicos que no tenía razón de ser porque había cuestiones como el parque municipal por el simple hecho de tener como los colores y el diseño de un partido político pues tenía que derribarse para que se construyera uno que correspondiera a la imagen institucional del partido siguiente, entonces esto además si lo vemos como la falta de continuidad entonces políticas públicas que es natural al término de cada periodo de gobierno efectivamente creo que la reelección sería un aporte bastante significativo para esto. como punto número tres, aquí me parece que hay que hacer una reflexión desde la perspectiva de la cultura política, es decir, cómo nos encontramos la ciudadanía frente a la reelección, creo que efectivamente si nosotros preguntáramos en un ejercicio de asociación de palabras, qué es lo que se nos viene a la mente con reelección, estoy seguro que muchos tienen un concepto hasta cierto punto negativo, porque lo hemos asociado como este proceso histórico en el que el sufragio efectivo no reelección tiene que ser la máxima para que nuestra democracia funcione, entonces cuando hablamos de temas de reelección de inmediato se nos viene a la mente un tema de autoritarismo, un tema de dictaduras, un tema de que se quieren perpetuar en el poder, en fin, son cuestiones que se asocian de manera negativa al término. Desde esta perspectiva, entonces tenemos que entender que el contexto cultural, el contexto sociocultural, es el que va a determinar el funcionamiento efectivo no solamente del tema de la reelección, sino de cualquier otra reforma política, de cualquier otra reforma institucional. ¿A qué me refiero con el tema del contexto? Así se hagan una serie de reformas políticas y una serie de reformas al andamiaje institucional. Si no hay una cultura política que pueda ir desterrando las viejas prácticas, me parece que los valores democráticos no van a poder permear y no van a poder impulsarse para esta situación. Entonces, me parece que la desconfianza sin duda seguirá siendo un tema todavía de bastante debate. Prueba de ello es que el sistema electoral que tenemos en México es evidentemente muy complejo y nos han señalado que es muy caro, pero es por el tema de la desconfianza. La ciudadanía no confía en las instituciones y este también será un reto para que confiemos ahora nosotros como ciudadanía en la figura de la reelección. El contexto económico, este contexto económico, el tema de las desigualdades que siempre ha sido también un gran déficit para la construcción democrática, seguirá siendo también un tema o un punto débil o una ventana que pudiera debilitar la figura de la reelección y lo pongo de manera muy rápida, porque si estas viejas prácticas de la cultura política, estas cuestiones de desigualdades económicas se trasladan a romper esta delgada línea que hay entre, perdón, ya se descargó, que hay entre la cuestión, vamos, de los grupos clientelares, cuando el recurso público se puede aprovechar para poder comprar o seguir dando más vivas. Si les comentaba que en ese tema de las desigualdades, si se aprovecha el tema de la cuestión clientela, evidentemente el uso de los recursos públicos puede ser trasladado, obviamente, a incentivar la creación de grupos que se conviertan en capital político, evidentemente, para proyectos electorales y no que trascienda para un trabajo efectivo en beneficio de la ciudadanía. Se me termina el tiempo, únicamente cito, por ejemplo, para este caso de la cultura política, una frase que me gustó mucho de Mauricio Merino, donde dice que la inercia de la cultura política o de una cultura política autoritaria conspira todos los días en contra de la democracia misma, es decir, estas prácticas que tenemos tan arraigadas, tanto gobernantes como gobernados, en un sistema que ha estado viciado por muchísimas décadas por una visión autoritaria, evidentemente va a ir mermando en la medida de que no se puedan desterrar estas viejas prácticas, no podrán aterrizarse en un trabajo mucho más efectivo. Conclusiones, me parece que la reelección en un contexto democrático efectivamente permite desdibujar este esquema de participación simbólica, es decir, que no solamente la participación que nosotros realizamos se quede en el mero de trazar una figura o una X a la hora de votar, sino que esta participación pueda ser un control de manera más efectiva para la actuación del ejercicio público a través de recompensar o evidentemente castigar a los funcionarios. Como segunda conclusión, el trabajo o mejor dicho la gestión pública enfocada al trabajo legislativo y al desempeño gubernamental a nivel municipal tiene que desarrollarse con base en resultados, es decir, esta cuestión de la rendición de cuentas, la transparencia tendrá que ser fundamental, tendrá que ser un parteaguas para que los resultados se traduzcan en todo lo que la ciudadanía siempre ha esperado de un gobernante y que no solamente se quede en el tema de campañas o de propio marketing político, donde solamente algunas características como una bonita canción o un bonito diseño de imagen sean los que permeen para ganar la selección. Pero por último, el reto me parece que está en que tanto un ejercicio profesional, un ejercicio más profesional pueda incentivar o pueda coadyuvar al desarrollo democrático a partir de incidir de manera positiva en la cultura política y que no sea al revés, es decir, que no la cultura política sea la que permee a estas tantas reformas, a estas tantas situaciones como la propia reelección y que las prácticas clientelares autoritarias puedan reproducirse y que si ahora hablamos de una cuestión de reelección de manera constitucional, legal y que está institucionalizada, no podamos ver de manera negativa que familias puedan permanecer en el cargo para el uso de un propio proyecto político, de un propio proyecto de grupo, proyecto de partido, pero que sobre todo no esté beneficiando a la población. El reto también será de los propios partidos, los partidos políticos requieren una movilidad dentro de sus propios cuadros y habrá que ver cómo lo adecúan para que esto no choque con el tema de la paridad y que tampoco choque con el tema, evidentemente, del respeto a los derechos. Creo que hay unos candados que efectivamente tendrán que irse desdibujando, tendrán que irse mermando para que la reelección efectivamente en estos próximos años que estará poniéndose en práctica, estará en proceso de construcción, pero con la práctica pueda trasladarse en un ejercicio que contribuya a nuestra democracia y sobre todo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias. Mucho que reflexionar sobre este tema es un primer paso y este es un primer ejercicio en Oaxaca de hablar de este tema. Se han hablado de muchos temas de los procesos electorales, hemos estado muy pendientes del tema de la paridad, pero creo que en reelección hay que seguir pensando, hay que revisar qué se hizo en otros estados, cómo podemos reforzar esta situación y bueno, pues el panel del día de hoy ha sido de verdad un lujo, sus experiencias y todo lo comentado, súper enriquecedor y pues nos queda más que llevarnos las reflexiones y también dejar ese compromiso para los partidos políticos para ir precisando los mecanismos que lleven a que estén los mejores perfiles en las candidaturas y que sea esto compensado también con un voto responsable, con una participación ciudadana activa, que también tenemos que trabajar en ello todas y todos. Entonces estamos en el mismo barco, nos queda mucho por hacer y creo que tendremos que ir de la mano junto a los partidos políticos para irlos vigilando, exigir transparencia, exigir una democratización interna de los partidos políticos y también ser ciudadanas y ciudadanos responsables y qué mejor lugar para decirlo que una universidad donde vienen estas generaciones tan participativas y que están dispuestas a hacer un gran trabajo para ir acompañando estos procesos junto con quienes toman las decisiones en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios. Entonces pues no me queda más que agradecerles a todas y todos sus brillantes participaciones. Muchísimas gracias consejero por todo tu apoyo, muchísimas gracias a la universidad y les cedo el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias de lujo. Agradecemos la participación de nuestros valiosos panelistas. Contamos con la presencia de la maestra Joana y Paola Rodríguez Villegas, rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca. En este momento les cedemos la palabra a la maestra Joana y Paola Rodríguez Villegas. Voy a ser muy breve porque probablemente haya preguntas, ¿no?, para los panelistas. Entonces dejaron espacio. Nada más quería de verdad agradecerles la presencia a todos y a todas que se sientan muy bienvenidos y bienvenidas y sobre todo no me parece fortuito que estemos hablando de reelección en la tierra de Porfirio Díaz, la verdad. Tal vez mucho del concepto tan golpeado de la reelección se lo debamos a él. Ojalá que todas estas reflexiones que estamos haciendo en nuestra bellísima tierra pues nos lleven a mostrar los beneficios que pudiese tener y transformar este concepto, ¿no? Qué mejor que las nuevas generaciones que justamente son partícipes pues de este nuevo proceso que se está gestando en muchas de nuestras instituciones pero sobre todo pues lo que implica motivar a que haya una ciudadanía responsable y creo que eso es mucho de la misión y del objetivo común que hemos tenido con el IEPCO y en este caso pues no nada más con esta universidad sino con todas, ¿no? Este país es de todos y de todas y lo tenemos que forjar y construir en conjunto. Entonces pues de verdad que la academia creo que siempre se va a sumar a todos los procesos de reflexión que se puedan dar. Y pues hoy tenemos invitados de lujo como lo pudimos constatar con este panel de verdad que no sea la primera vez hemos estado encantados la verdad es que a mí el tiempo se me fue como agua de estarlos escuchando entonces pues era genial que puedan venir nuevamente y yo pues sí quiero dejar abierto el micrófono si escribiese alguna duda o pregunta soltar dos, tres ahí breves para que no nos quedemos pues solamente con lo dicho en el panel, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias por sus palabras Maestra ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, buenas tardes Mi nombre es Ricardo Coronado Sejínez de Movimiento Ciudadano Quisiera hacer dos preguntas una para el magistrado presidente y consultar su opinión al respecto de esta proyección o digamos candado de los aspirantes a reelección o a una candidatura consecutiva una elección consecutiva al respecto de tener que renunciar por lo menos a la mitad de su periodo o antes de la mitad de su periodo al partido que los postuló cuál es su opinión al respecto de esta proyección y por otro lado sobre el mismo tema cuál sería la manera de acreditar que efectivamente ha abandonado al instituto que lo postuló si por ejemplo en el caso de Movimiento Ciudadano desde hace más de 10 años hemos incorporado nuestros estatutos que no les pedimos afiliación para proponerlos a las candidaturas por lo menos el 50% de nuestras candidaturas pueden ser de personas sin afiliación luego entonces pues esta medida ni siquiera les aplicaría es decir, renuncias a una militancia en realidad esta parte de que estén en nuestra contabilidad algunos alcaldes o algunos diputados pues solamente es en términos teóricos porque en la práctica son alcaldes que la mayoría de ellos no están afiliados al movimiento y eso dejaría sin efectos ese alineamiento o a menos que se ocupara un deslinde público pero es decir no renuncias a algo a lo que no pertenece eso por un lado y consultarle también a la consejera de Guanajuato si este aviso de intención que tienen ahí en su estado de intención de elección consecutiva tiene algún efecto vinculatorio para el propio aspirante o solamente es para efectos estadísticos por los números que mencionaban muchos avisos de intención pocos al final resultan ser los candidatos luego entonces cuál es el propósito del aviso de intención si no hay alguna acción vinculatoria para que sí terminen siendo candidatos eso es cuanto muchas gracias gracias muy buenas tardes a todos aprovechando la riqueza del panel no quisiera yo quedarme con algunas preguntas va dirigido a quien guste responder del panel la prohibición de la reelección que se da en términos del año 1933 le quitó de alguna forma el poder a la ciudadanía y se la dio a los partidos políticos y esta centralidad de ese entonces partido político hegemónico tuvo una finalidad de alguna forma con lo que ustedes nos lo explican ahora se trata de regresarle el poder a la ciudadanía para que la ciudadanía a partir de una evaluación que haga de sus representantes pues pueda ver si le da la continuidad o no a quien lo represente en ese sentido que se tendría que reformas recomendarían que se tendría que avanzar para que efectivamente la ciudadanía pudiese tener una mayores datos mayores elementos con cuáles ir a las urnas y calificar la actuación de sus representantes por otro lado el maestro Uriel mencionaba de la riqueza que tenemos aquí en Oaxaca de la experiencia de los sistemas normativos indígenas de los usos y costumbres en usos y costumbres está la posibilidad de la terminación anticipada del mandato la pregunta es cuando se legisló en el 14 respecto de la reelección eran dos figuras de alguna forma las que se estaban pensando para poner el mayor poder en el ámbito de la ciudadanía y quitárselo digamos a los partidos políticos se pensaba en la reelección y por otro lado en la terminación del mandato la terminación anticipada del mandato la pregunta es ¿es posible pensar en esta regulación y de ser así ¿cuáles serían las características que tendría que pensarse para una terminación anticipada del mandato en el sistema de partidos políticos? Gracias Buenas tardes gracias por estar aquí en Oaxaca su casa yo solo quisiera que pudieran comentar de las malas prácticas que se pudieran dar con este tema de la reelección lo comento porque en este proceso pasado los candidatos que se religieron en los ayuntamientos la mayoría de estos dejaron obras inconclusas dejaban obras que se quedaban pendientes presumiendo o pensando que se iban a terminar si ellos resultaban electos esa es una de ellas yo quisiera saber si esas malas prácticas que pudieran quedar acreditadas a lo mejor en una impugnación se le pudiera cancelar el registro a ese candidato mi pregunta bueno bueno pues ahí están las preguntas les vamos a dar dos minutos a cada uno si les parece bien muy bien bueno empezamos con la cosa muchas gracias estaba terminando de anotar las preguntas imagínense ustedes ya no pasé mis dos minutos a ver la pregunta que fue directa para contestarle al representante sobre el aviso de intención porque o sea qué intención qué finalidad tiene si no es vinculatorio a ver el aviso de intención está plasmado en la ley la finalidad el espíritu llamémosle el espíritu de ese aviso de intención era o es saber la magnitud el tamaño es decir a qué nos íbamos a enfrentar en realidad por eso se puso el aviso de intención un segundo una segunda razón es para intentar a través de este aviso de intención conocer si había personas si había aspirantes que estaban queriéndose postular por un partido distinto o bien si estaban cumpliendo este requisito que también mencionabas que se establece de que si se va a postular por un partido distinto tiene que renunciar 18 meses antes eso nos permitió despejar algunas dudas por ejemplo hubo una consulta de un aspirante que dice a ver yo llegué como regidor por un partido pero este partido desapareció porque no cumplió con el 3% de la votación que hago me quiero reelegir pero a qué por qué partido puedo reelegirme por otro partido esa era una de las ventajas de la visión de intención y entre muchas otras es decir que con muy buen tiempo que con mucha anticipación sabíamos qué estaba pasando con el tema qué iba a pasar con el tema de la reelección donde estaban las dudas y nos permitió resolverlo a tiempo a este ciudadano se le dijo a este aspirante claro que te puedes reelegir porque se reelegie el derecho fundamental es de reelegirte puedes hacerlo por otro partido político ¿por qué no es vinculante este aviso de intención para los partidos? bueno pues porque el derecho de reelección tiene que asociarse de alguna manera al tema interno del partido es decir una cosa es que yo manifieste la intención de reelegirme pero yo tengo yo militante o miembro de un partido político tengo que ir al partido político porque el propio partido político mi manifestación de intención no basta ya donde fue y por eso desde hace rato fue la coladera fue los partidos políticos los partidos políticos a través de su disciplina interna establecieron sus mecanismos y dijeron a ver si él se quiere reelegir no no a ver espérense tantito porque si yo acepto que estos 100 se reelegian ya no cumplo con la paridad entonces también esas manifestaciones de intención le permitieron al partido vislumbrar qué mecanismos internos tenía que llevar a cabo para poder cumplir con ambos principios y una de las razones solo una fue el tema de la paridad pero hubo otras disciplina partidista en fin entonces lamentablemente ahí el instituto electoral o los institutos no tenemos la libertad de hacer vinculatorio el aviso de intención me quedo hasta ahí para poder darle oportunidad bueno a ver ya voy a entrar en la polémica no es parte del panel a ver yo hay que difirir un poquito difirir un poquito por una simple sencilla razón hay dos opciones o vas por el mismo partido político coalición o vas como independiente si el partido ya desapareció y tú ibas por el partido político ya no te puede postular el partido político porque ya desapareció entonces es difícil o sea te va a postular dice la ley será postulado por el mismo partido político o por los partidos políticos que lo postularon o cualquiera de modillos si en este caso en este supuesto no estoy para resolverlo pero lo pongo en la mesa por eso también es parte del debate académico si el partido que lo postuló solamente fuera él entonces pues no podría postularlo nuevamente en la elección porque ya no existe si hubiera sido en un momento en coalición podría ser y ese ya desapareció los otros partidos que fueron en coalición podrían postularlo pero y ahí viene el debate no es un derecho del ciudadano más que en el tema de independientes si ven independientes sí voy como independiente y en este tema viene algo interesante porque la ley establece que en cuestión de los independientes dicen oye yo como independiente quiero repetir y le dicen estados como Chihuahua Veracruz Zacatecas sí ok está bien va pero vuelve a pedir tus apoyos ciudadanos oye espérame como si ya goberné y ya estuve y allí no pues quieres elegirte como independiente sí vale pide tus apoyos nuevamente Aguascalientes Chiapas Coahuila Ciudad de México Hidalgo Jalisco Nuevo León y Quintenar ya tuviste los apoyos vas en reelección como independiente y ahí está por eso es que para mí y ahí por eso lo dejo en la mesa es un tema donde difícilmente sería el derecho a la persona el derecho a la persona sí está como independiente pero en cuestión de los partidos los que al final de cuentas sería este sistema de partidos en el cual vivimos los que van a postular van a ser los partidos y ahí viene el tema interesante con lo que dice relación a la carta de intención pues al final de cuentas el que va a decidir va a ser el partido político oye yo quiero yo quiero aquí todos todos quieren reelegirse sí está muy bien nada más que qué creen voy en coalición con estos cuatro partidos y entonces nada más nos tocan de todos ustedes ¿quién? me tocan 25, 25, 25, 25, 25 no pero nosotros hemos hecho reelegir unos 200 sí pero qué creen iba yo primero con ustedes pero ahora tengo que ir en fuerzas de coalición y por lo tanto les voy a dar 25 a cada uno y ya no pueden ir todos juntos ah chihuahuas no pero yo tengo el derecho sí pero el que te va a postular es el partido político o sea el derecho que tiene para postularte es el partido no el ciudadano salvo la excepción que seas independiente ¿qué pasó en este país? que de repente a todos les dio muchos por la moda de ser independiente entonces de repente dicen no yo ya no me estoy yo soy candidato ciudadano entonces nos encontramos con esos candidatos ciudadanos que eran de partidos de muchos años y de repente les dio una moda decir no pero ya soy independiente ya 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 de tiempo para acá ya soy independiente sí y entonces la norma le pone el candado y ahí viene la respuesta a este tema donde le pone el candado y le dice la ley sí sí siempre y cuando vaya por un partido político sí o en su momento coalición o por algunos de los integrantes de la coalición salvo que salvo que renuncies antes de la mitad del encargo sí si eres más para vamos a pensar que ahorita un presidente municipal a los 18 meses antes de los 8 meses 17 meses 29 días renunció entonces ahora sí ya pudo ir ¿cómo? como independiente o por otro partido político ¿qué pasa en el tema donde dice oye pero yo tengo en su momento algunos llegó una persona y dijo yo quiero ir en reelección pero voy por otro partido político y bueno ¿quién te postuló? ah pues es que me postuló el partido A ok pero pues ¿cómo vas a renunciar al partido A si nunca fuiste militante del partido A? no pues nunca fuiste ¿no? ¿fue militante del partido A? no perfecto pero oye pero el partido que te quiere postular ahorita fue parte de la coalición ¿sí que te postulé? o sea ¿tú no quieres? no tienes por qué renunciar porque no era parte de ¿cómo renunciar a lo que no se era? entonces por eso digo lo que no tengo en la mesa regresamos para el debate entonces este porque es parte del tema de la academia ahora esa es una parte la otra ¿la reelección realmente es la panacea? yo digo que no o sea van a decir ¿cómo? si escribió un libro de reelección sí pero estamos apenas en un momento de inicio o en un principio y ahí va el tema diputados tuvimos 11.831 cargos en la elección más competida y más importante de este país en 2018 11.831 cargos para diputados ¿cuántos se postularon para reelección? 233 11.831 fueron los cargos de diputados nada más se inscribieron 233 y de esos quedaron 73 de 11.831 claro que si yo les doy el dato de que fue 31.33% oye fue muchísimo 31.33 sí de los que se postularon para la elección que fueron 233 pero si tomas esos 73 que se quedaron y los tomas en referencia a los 11.831 no pues no pinta oye entonces Iván vamos con los ayuntamientos ¿cuántos cargos fueron de ayuntamientos? 148.850 148.850 cargos se tenían para ayuntamientos en 2018 ¿cuántos se registraron para la reelección? 148.000 1.333 1.348.000 1.333 oye ¿cuántos quedaron? 768 de los 145.850 nada más quedaron 768 claro que si yo les doy el dato de 57.61 de los que se registraron de los que quedaron dicen quedaron muchísimos pero viene un tema bien interesante ¿por qué de esos 148.850 nada más se registraron 1.333? porque se veían que no iban a ganar o ¿por qué sabían los partidos que es que no con este pierdo? entonces ¿qué es lo que va a generar? se dan cuenta los que van en reelección son mínimos a comparación de los que están en juego ¿qué es lo que va a pasar? que solamente los mejores pasan ese filtro de decir si voy para efectos de poder garantizarle al partido que voy a ganar y el partido dice si voy con este porque con este voy a ganar y yo si aspiro porque con eso voy a lograr y en cambio imagínense uno que trae obras como la que acaban de comentar inconclusas dicen ¿cómo voy a competir en una reelección con obras inconclusas cuando las van a sacar las fotografías durante toda la campaña y voy a perder? entonces ni a él le conviene ni tampoco le conviene en su momento el partido político por eso digo el tema de la reelección es un tema que va en construcción que si nos lleva a la corrupción de la organización que si nos lleva a la rendición de cuentas que es un derecho de los partidos políticos en cuestión de postulación o de las coaliciones que es un derecho en su momento de los que fueron como independientes pero que apenas vamos avanzando un poco a poquito entonces pensar en una reelección de gobernador o pensar en una reelección del presidente con estos datos yo les diría no, espérenme no, no, no todavía no o sea, vamos avanzando vamos poco a poco y quizás lo tenemos que ir meditando creo que con esto estaría contestada la respuesta para el partido político el tema del presidente de aquí para mi amigo presidente de López ¿qué pasó? 1917 Porfirio Díaz en ese momento de mucha inestabilidad con billetes de A acuérdense a muchos de ustedes jóvenes pues ya no es más ya les tocó las tarjetas todos los sacamos lo pagamos a través de tarjetas pero nos encontramos que existía el banco de Oaxaca y el banco de comercio de Puebla y el banco de comercio de Huascalientes y el banco de comercio de Veracruz y decían no, no, no ¿cómo? había bancos de comercio de Banco de Estado sí, cada estado tenía su banco y tenían de repente sus monedas los estados entonces tenían sus billetes cada estado tenían sus monedas cada estado y entonces lo que necesitábamos en ese país era unificar el país fue y de repente una idea de alguien que creó el banco de comercio donde empezó a fusionar al banco de Puebla al banco de Oaxaca al banco de Veracruz al banco de Sonora Sinaloa y nos empezó a apuntar y generar un banco de comercio a nivel pero uno solo porque antes vivíamos como en Estados Unidos tú en Estados Unidos si hay un Citibank de Snerbank o en Alemania de Citibank hiciste otro banco de otro estado y a lo mejor lo único que comparten son los cajeros pero tienen nombres diferentes en México no, en México tenemos de repente una banca pero que en ese momento en 1910 o en 1917 o en ese momento donde pasa por Filio Díaz entonces estamos en, no existe una cohesión como país y entonces que nos encontramos a ver que no está funcionando la división de poderes porque al final de cuentas el ejecutivo con más de 30 años pues así decía va por acá y por acá manda el patrón y entonces los demás decían lo que usted diga y de repente el quinto dijo no espérame ya no puede repetir el mismo y no podemos permitir que los presidentes se lleguen a quedar durante a perpetuar en el poder y entonces ¿qué vamos a hacer? que vamos a prohibirle en un saque de que no se pueda él, el presidente el presidente reelegir pero ¿por qué no hablamos de los ayuntamientos de los diputados de los senadores? porque a ellos les faltaba madurar a ellos les necesitaban entrar a un proceso de ejercer su poder y su independencia como poderes en teniendo una fuerza ya en cada uno en lo individual ese era el momento de que se vivía en este en este momento del 17 en el 33 no dijeron que a todos no, todos somos todos entonces vamos nadie puede reelegirse y en el momento yo les puedo apostar que en ese 33 se creyte en un espíritu ya desde la democracia de que a través de los partidos claro dirían oye con un partido mejor hegemónico que iba en ese momento en junteando pero que no sabemos que iba a pasar más de 80 años en el poder ¿sí? pero ahí se iba apenas trabajando sobre ello y qué pasa posteriormente cuando llegamos al 2014 esa experiencia ahora no tenemos a un presidente que se perpetuó en el poder tenemos un partido que se perpetuó en el poder pero también tenemos un tema donde tenemos a muchos funcionarios que la ley dice el derecho a votar y ser votado es para todos oye no puede ser nada más para los que son los doctores en derecho o para los que son los maestros en derecho o para los que son licenciados perdón licenciados en cualquier carrera tenemos un problema en México solamente en un país de más de 100 millones de mexicanos solamente el 17% tiene una licenciatura terminada solamente el 17% 17% 17 en cada 100 en este país en vez de más de 100 millones de mexicanos solamente el 1% tiene una maestría terminada en este país de más de 100 millones de mexicanos podemos el estadio estecano lo llenamos de doctores y un 25% de ese estadio este cascadería vacío porque están en el extranjero ya se los llevaron a ver ¿cómo competimos? suando a nuestro nivel de educación es complejo voy a decir algo más triste ¿cuál era nuestro nivel de funcionarios de casilla en el 2006 cuando alguien dijo no puede ser esto no está funcionando hay inconsistencias no pues claro que va a haber inconsistencias señores si de repente le decimos que del 1 al 10 ¿cuántas boletas son? cualquiera diría son 10 pero alguien le ponía 10 menos 1 9 9 pues claro que me dijo así es eso pero no hace falta la unidad y eso se complica si le ponemos del 1 al 100 entonces alguien diría 100 menos 1 99 no es cierto eran 100 pero eso se va a complicar más si le ponemos que tenías de la boleta 80 millones 350 mil 433 al 80 millones 352 mil ¿ya se imaginan? se complica mucho más imagínense el grado que llegamos que tuvimos los institutos ya ves el INE y los institutos electorales locales de meter una calculadora ahora en los paquetes electorales a ese grado ya llegamos imagínense la realidad no es para facilitar no señoras no sabemos sumar y restar en este país no sabe sumar y no sabe restar y entonces tuvimos que meterle una calculadora se la seguimos metiendo a los paquetes electorales para que le hagan las cuentitas porque porque aquí mis amigos mi amigo por decir de repente falla pero aquí no me dejaron mentir las personas que me acompañan que ustedes vayan a una tienda y vean a un señor de edad a nuestros padres a nuestros abuelos y de repente agarran su cuenta y dicen empiezan con una cartoncita y empiezan a contar y son 30 retiros tanto más tanto y después me debe tanto ahí está la tarjetita y vean usted un grupo ya los siete jóvenes que van a un restaurante y les dicen es 200 pesos de la pizza, y le ponen el 10% de propina 220, órale, dividirlo entre 4 y todos sacan su celular 220 entre 4, 220 no, pero me salió más, no ti más, no menos 220 entre 4 220 entre 4 se lo digo a mi mamá y me dice ¿cómo que no sales 220 entre 4? por favor, sale y acá, vean en los restaurantes, saquen sus calculadoras para dividir 220 entre 4 nuestros universitarios concreto, la pregunta entonces, les voy a decir que es bien triste promedio de educación en la elección presidencial 2006, sexto de primaria promedio de educación pero es que faltaba la unidad no siempre va a faltar la unidad si no sabemos un marco y restar ese es nuestro problema como país, por eso lo que tenemos que trabajar muchísimo, lo que tenemos esa hipoteca social que tenemos la posibilidad de ser de ese 17% de licenciados por ingenieros, ser doctores de poderle dar a este país lo que este país necesita que es contribuir con lo mucho que nos ha dado ese 1% que son doctores 1% que son doctores pues tiene que contribuir y cuando hablamos de menos del 1% perdón, de maestros del 1% y hablar que menos del 1% son doctores y pensar en un estadio azteca semi vacío bueno, la mitad más de la mitad y no llenamos de doctores aquí este estadio azteca no ese es nuestro nivel por eso es que las universidades tienen que trabajar para ello por eso es que nosotros tenemos que trabajar para ello por eso estamos aquí sentados en este panel para trabajar con los jóvenes y decirles tenemos que prepararnos para que sean las generaciones mejores y que trabajen y que se preparen y que vengan al voto informado y que en su momento cambie toda esta sinergia ¿qué pasó? que es era otro México que en el 17 era un México que en el 33 se atrae a México y que en el 2014 de repente se dejó de creer en la democracia y dejamos de creer en nosotros mismos porque quien cuenta los votos es nuestros familiares nuestros vecinos nuestros amigos y nosotros decimos fraude ¿fraude? nos contó tu familiar tu vecino tu amigo no la autoridad dejamos de creer en nosotros dejamos de creer en nosotros mismos y en una comunidad donde no creemos en nosotros no creemos en nuestros semejantes no creemos en nuestra familia no creemos en nuestros vecinos ¿en quién vamos a creer? por eso los índices de violencia que estamos viviendo por eso el tema que está ya no lo que está el tema de familia que será padrísimo hablar de eso pero ahí vamos a hablar nada más de democracia pero ahí está el tema nos falta cuando de repente o que pasamos el 10 de mayo y recordamos a la mamá y como nos educaba recuerdo que un día iba yo caminando con mi hermana y veo que una mamá le dio un zape a un niño y le digo le digo hijo mi hermana deja no puedo ser presidente es cierto ¿verdad? le digo no puedo ser presidente acuérdate ¿cuál te trataba? ahora los niños le decían pegar espérate le pegan le dan pataza a la bolita si no le regresan el celular le dan de pataza a la mamá si no le regresan el celular los papás le tienen miedo a los niños los papás le tienen miedo a los niños y ahora para calmarnos les dan el celular pero así decían que no están molestando que edúcalo no déjale sonar que ya que no moleste que se aísle así vivimos entonces este país claro me diría ¿por qué? porque somos un México diferente un México muy cambiante y alguien diría ¿y hemos evolucionado tanto? sí quizás no para bien ¿eh? porque oye somos más tecnológicos sí pero no sabemos un mar somos más tecnológicos sí pero no tenemos capacidad de retención somos más tecnológicos entonces leemos pero no entendemos ya terminé y este creo que el reto es más grande el reto es el voto informado el reto es trabajar para ser mejores y lo más importante aquí es el reto y se los dejo a ustedes no es para que alguien dice que que los jóvenes son el futuro de la patria yo digo que los jóvenes son el presente de la patria pero también quiero una cosa México está urgido de que los padres sean buenos padres y les den buenos hijos a esta patria si no le dan buenos hijos a esta patria esta patria va a seguir complicada como está ahorita gracias gracias muchas gracias consejera existir uno de los argumentos que se dio para implementar la reelección es que los periodos de los presidentes municipales eran muy cortos tres años no los permitía planear estaban empezando a entenderle al tema cuando ya había que terminar y y bueno voy a hacer un pequeño símil para retomar la idea del magistrado de ese voto informado me tocó venir de Mérida a la ciudad de México y de México a Oaxaca muchos de ustedes sabrán cuánto dura el vuelo de México para Oaxaca se ve un poquito lo que hacemos cuando vamos a elegir y tratando de decir qué herramientas qué instrumentos nos falta para poder votar no sólo en la reelección inclusive aquel el primer que por primera vez se presenta para pedir nuestro voto bueno venía el vuelo y normalmente pues nos subimos hacemos una elección de acuerdo a los tiempos a veces este tiempo me conviene o en estos tiempos me conviene tener este tipo de alcalde o tal partido en fin nos subimos al avión nos acomodando siempre hay algunos que van en la parte VIP y siempre van a estar otros vamos a la parte por más este turista y y bueno cierran y vemos que entra muy elegante el señor piloto o la mujer piloto muy bien vestidito llega Johnny Aps ese es nuestro alcalde o alcaldesa ya que llega cierran y se encierran en su cabina es parte de lo que también de pronto nos ponen a los ciudadanos no se apartan del ciudadano pero bueno vamos a confiar en que es un buen piloto y nos va a llevar a buen a buen término y empieza a volar desde el despegue a veces bien a veces con turbulencia porque bueno están aprendiendo y luego nos dicen bueno allá en ese en tu asiento hay una una un instructivo leenlo para que tenga su medida si pasa algo ¿cuánto lo leemos? yo yo no lo leí normalmente no lo leo pero ahí está y puede ser nuestra constitución las leyes los documentos que por transparencia podemos tener y ahí están y ahí van a seguir leemos el folleto de la aerolínea que nos da algunos anuncios de algunos lugares atractivos donde ir pero el instructivo ahí lo dejamos y bueno y luego dicen vienen los ayudantes de la mujer piloto de piloto es decir bueno en caso de ecuatizaje abajo de su asiento hay un salvavidas ¿quién de ustedes ha tenido la curiosidad de mirar a ver si es cierto que hay un salvavidas ahí? yo tampoco o bueno en caso de despresurización va a caer ahí una una mascarilla y se la ponen primero la de ustedes y no pongan la de los demás ok bueno pues confiamos en que ojalá en algún momento y si ya en el momento de la tragedia pues no cayó pues ya no pues ya no hubo ni hubo salvavidas y ojalá sean buenos nadadores y y bueno pues ya lo van a estabilizarse en el segundo año de la presidencia bueno la segunda parte del vuelo pues ya salen los las azafatas la tripulación que va en el avión y pues generalmente reparten una bolsita de cacahuatitos y un refresquito entonces es un buen piloto buena cara a lo mejor va a repartir es un plato comida decente tanto para los que van en la en la en la premier como los que van en la clase turista ¿no? normalmente nos quedamos con el cacahuatito y de pronto ya que estamos agarrando la confianza en el vuelo señores ya va a empezar el descenso dijo el tercer año y ya no hubo mucho tiempo de planear la fe de saber cómo lo fue generalmente se sacó el avión no es culpa del piloto es culpa del ambiente de las nubes del pájaro de muchas cosas que pueden haber pasado ¿no? y en ocasiones inclusive cuando aterriza híjole yo a Oaxaca y usted aterriza a Villahermosa sí porque en el segundo año el señor alcalde decidió irse para el diputado federal y bueno ya nos cambió pero vamos a pensar que sí aterrizó bien nos bajamos y vemos realmente llegó nuestra maleta llegó nuestro equipaje bueno los perdieron en el camino ojalá si pudiera llegar bien ¿y dónde entran los alumnos de la NAWA ¿dónde los ponemos en el avión? yo los pondría en la fila de emergencia porque ahí no creo que te dicen oiga ustedes tienen la capacidad de la facultad ¿puede realmente ayudar en caso de emergencia? yo creo que sí no ponga bolsas abajo nada que le estorbe ahí yo diría debe ser la apertura de mente nos cerramos en clichés en cuestiones de política tradicional vamos renovando vamos creando vamos criticando vamos ejerciendo ese poder que tiene ese porcentaje mínimo de mexicanos que tiene el privilegio de lograr terminar una carrera o terminar una maestría y que finalmente en caso de una tragedia en esa administración sepamos leer la caja negra y explicarle a quien no lo sabe entonces ahí está el gran reto para los universitarios que sean ese factor para poder difundir o hacer llegar a los ciudadanos esa información que muchas veces está creada está generada pero no la buscamos no la ejercemos la dejamos allá en la parte de atrás del asiento está en nuestra exposición de exposición de la gente que no ha estudiado de exposición de gente que no sabe leer y ahí está el compromiso que tenemos nosotros para hacerles llegar toda la información y puedan hacer un voto razonado o ejercer un voto informado gracias 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 por favor gracias pues bueno rapidísimo porque después de estas dos grandes exposiciones nuevamente que más podríamos agregar solamente retomo las ideas que había comentado también el consejero presidente esto de devolverle poder a la ciudadanía efectivamente cuando se piensa en esta figura de la elección que se prohíbe en 1933 lo que se buscaba era que el partido político asegurara la lealtad efectivamente hacia esta institución política creo que si se devuelve el poder a la ciudadanía en la medida que efectivamente haya un voto informado en la medida de que exista de verdad ciudadanía entonces si el reto también está en las propias instituciones llámenle electorales en las propias instituciones de educación evidentemente las universidades en construir ciudadanía es decir referirnos a ciudadanos y ciudadanas de verdad informados que se interesen en el mismo quehacer público y que sobre todo puedan tener esta capacidad con la información necesaria de pedir cuentas de pedir que se rindan cuentas y que en esta medida también se trabaje en lo que en la academia se discute como la corriente de la nueva gestión pública que se trabaje conforme a resultados cuando se habla de gestión en el ámbito privado las empresas privadas siempre tienen un checklist que van llenando en la medida que van cumpliendo con los resultados de las diferentes áreas que tienen un encargo en específico creo que esa forma de gestionar esa forma de administrar en lo privado que ahora se está trasladando a lo público efectivamente también es una herramienta para que en esta gestión pública se trabaje con base en resultados y creo que el reto sería entonces que estos instrumentos de transparencia esos instrumentos de prendición de cuentas sobre todo una especie de seguimiento a la planeación al plan municipal de desarrollo a los trabajos que se plantean en política pública pues evidentemente puedan ser los instrumentos que le regresan el poder a la ciudadanía para determinar si efectivamente se merece o no el voto en efecto estamos en una etapa de construcción de esta nueva etapa de la reelección que efectivamente lo mencionaban hace un momento cuando hablamos de reelección de inmediato algunos hasta pensamos a Porfirio Díaz en efecto por la cuestión que tenemos históricamente de una cuestión negativa incluso del régimen de Porfirio Díaz y que también ha estado en discusión creo que en términos jurídicos habría que revisar lo que a nivel federal es la ley de planeación por ejemplo que es la que va dictando todas las pautas para el plan nacional de desarrollo y que tanto dentro de esta cuestión jurídica la propia ley de planeación pueda tener elementos de evaluación y de revisión de resultados creo que para eso también es muy importante la cuestión de la fiscalización que se realiza a los propios municipios para revisar que el uso de los recursos públicos efectivamente se utilicen a donde están destinados muy de la mano a esta situación de regresar el poder a la ciudadanía la idea también de la revocación anticipada de mandato creo que hay elementos que deben de quedar muy claros para poder tipificar o para poder establecer los puntos esenciales que deriven en una revocación de mandato la cuestión del uso de los recursos públicos si hay un esquema de fiscalización eficiente que pueda derivar en que se compruebe que hubo malización de fondos o que hubo una mala utilización de los recursos públicos efectivamente puede ser una causal para una revocación de mandato y no solamente esperar a que termine el mandato de quien está gobernando para ver si se le da voto de castigo de premio sino que incluso existan elementos sólidos para poder revocar el mandato de manera anticipada la corrupción que se puede acreditar también en estas prácticas donde incluso en los municipios se da muy comúnmente estos conflictos de interés donde se asigna obra pública de manera discrecional e incluso también esta cuestión de carácter penal desafortunadamente ha habido casos en otros estados donde los alcaldes municipales han estado trabajando incluso de la mano por la delincuencia organizada y que me parece que esas son causas también lo suficientemente graves obviamente cuando se acreditan para poder determinar una revocación anticipada de mandato y tener elementos que a la ciudadanía le otorguen el poder pero que sea efectivamente como lo mencionaba una ciudadanía plenamente informada y capaz de decidir y que no también esta cuestión de la revocación anticipada de mandato la reelección sean instrumentos de control político que sigan en manos de unos cuantos nada más yo con eso cumpliría muchas gracias muchas gracias les robo un minuto es solo para hacer uso de mi derecho de réplica por favor ya luego disertamos largamente pero en un minuto les digo a ver yo difiero de que la reelección sea un derecho de los partidos políticos a ver el derecho a votar y ser votado es un derecho humano es un derecho político electoral del bloque de los derechos políticos y los derechos humanos y los derechos humanos son las personas entonces la no reelección era un condicionamiento a ese derecho humano de votar y ser votado y ya en instrumentos internacionales se había dicho a ver no no podemos condicionar el derecho de votar y ser votado porque es un derecho humano de los ciudadanos y entonces empieza a nivel internacional a enfocarse en esta idea de la reelección para quitarle ese condicionamiento que hoy en México a través del sistema de partidos que nos rige evidentemente y ahí coincido con el magistrado a través del sistema de partidos son los partidos políticos los que tienen el monopolio de la reelección pues sí pero eso obedece al sistema de partidos que tenemos si en algún momento el sistema de partidos cambia pues entonces el escenario será otro pero definitivamente la reelección desde mi perspectiva no es un derecho de los partidos políticos habría que revisar nuestro sistema de partidos y por alguna razón también está me atrevo a decir que está quizá en una revisión habría que revisar si estamos en crisis de régimen de partidos perdón muchas gracias que maravilla no sé si tienes una tarde de hablar claro lo que dicen en Guadalajara es lo que hay y la acusación eso dice nos puede gustar o no nos puede gustar pero la acusación dice si quieres ir por a la reelección y fuiste apostólogo por un partido o coalición es que el propio partido oye pero es que eso no es contra los derechos humanos no es lo que dice la acusación oye pero ¿puedo ir en su momento como candidato independiente en la reelección? sí siempre y cuando dicen algunos estados vuelvas a pedir los apoyos oye pero esto es justo injusto no sé la acusación así lo establece y se está en la hora gracias qué maravilloso oportunidad poder moderar este panel y no estar en el debate eso es muy bueno pues ha sido de verdad una tabla de mucho conocimiento nos llevamos más que reflexionar muy necesaria también esta el responder las preguntas a inquietudes que hubo por parte del público ha sido de verdad un gran honor estar moderando este panel muchísimas gracias consejera Beatriz muchísimas gracias magistrado Jorge maestro Armando mil gracias estimado y querido amigo Uriel muchísimas gracias muchísimas gracias a la NAWET se dio el uso bueno les pido un gran aplauso para el panel y se dio el uso a la voz una vez más agradecemos la valiosa participación de nuestros panelistas Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de Participación Ciudadana